Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar y los voy a acompañar en este momento simplemente para presentar la mesa y comentar un poco el encuadre. Acá las protagonistas de la mesa van a ser Gerard, Marcela y Josefina, que van a estar hablando. Pero antes quería hacerle algunos comentarios a propósito de esta actividad y a propósito de algunas cosas que están sucediendo en este tiempo con la Facultad de Psicología y específicamente con el programa que hoy resultamos ser anfitriones. No sé si lo saben, pero si no lo saben es bueno que se los comunique. Este año el programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva no es que el programa cumpla 25 años, pero sí los estudios de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva cumplen 25 años en la Facultad de Psicología y de aquí en adelante, que quizás esta sea una primera actividad de lanzamiento en el marco de esta agenda, vamos a estar celebrando, festejando, festejando también, esa trayectoria. Y lo que voy a hacer para encuadrar un poco de la mesa es hacer algunos comentarios respecto a las cosas que nos han traído hasta acá después de 25 años. Acá hay gente joven y gente que no tanto, pero es a veces, sobre todo para la gente joven, que de repente empezó a escuchar, siendo muy jóvenes, 12, 13, 14 años, acerca de cuestiones de género, etc. A veces es difícil proyectarse que esa cosa que uno escuchó como nueva a los 12, 14, 15, 20 años no es nueva, no es nueva en el mundo y no es nueva tampoco en el país. Hace 25 años, no que se empezó a trabajar en género, no que empezó el feminismo en Uruguay, hace 25 años, simplemente, que una institución académica por primera vez construye un espacio académico propio para decir, estos temas son temas de interés académico. Pero como toda historia vinculada al feminismo, vinculada al género, el espíritu de esa cátedra, que se inaugura como espacio académico, estaba imbuido de lucha social, de interés por cambiar la realidad, y se convierte entonces, en aquel momento, la cátedra libre, así ingresó, como una cátedra libre, en aquel momento en salud reproductiva, género y sexualidad. Y ahora pasé un breve comentario acerca de cómo han ido cambiando el orden en el que iban aquellas palabras. Tenía, en ese momento, un fuerte componente, vieron que se llamaba salud reproductiva al principio, ¿cuál era el debate del momento en Uruguay? Se estaba peleando por los derechos sexuales y reproductivos post-Cairo 94, estamos hablando del año 99. Estaba peleando para que hubieran patillas anticonceptivas los prestadores. Estábamos, no, porque yo en el 99 estaba en el jardín de infantes, pero otra gente, más grande que yo, estaba en esa pelea, no, no es cierto. Estaba en esa pelea, estaba en la pelea por la legalización del aborto, que post-democracia tuvo muchas instancias de iniciativa parlamentaria. Se estaba peleando una agenda vinculada al género, vinculada al feminismo, distinta, que en buena medida se logró, y entonces en aquel momento del programa su primer nombre era Salud Sexual Reproductiva. Después, al avanzar el tiempo, el programa ahora sabe que se llama Género, Sexualidad y Salud Reproductiva. A él nos quedó Salud Reproductiva para el final. Entre otras cosas porque la agenda de otros temas de género y temas vinculados a la sexualidad pasaron a ser el centro de las intenciones de un programa que ha buscado, durante todos esos años, generar un espacio académico, reconocido, meticuloso, serio, desde el punto de vista científico, para generar efectos en la vida social, para generar efectos en las políticas públicas, para generar efectos, finalmente, en la vida concreta de la gente. Nunca se trató de un programa para estudiar, simplemente para publicar artículos, o para saber qué lo hacemos, por supuesto que lo hacemos. Pero siempre se trató de un programa de, bueno, qué es lo que necesitamos en este momento, qué es lo que importa, qué es lo que está en este momento pidiendo la ciudadanía, pidiendo el activismo, pidiendo en general la población, y a partir de ahí nosotros vamos, investigamos, y no investigamos solo, ni investigamos para la academia. Ahí vamos y nos ponemos a conversar. Bueno, ¿y a quién le importa esto? Bueno, le importa a la sociedad civil, tales organismos, perfecto. Voy a poner un ejemplo, ahora que lo veo a Gonzalo, cuando empezamos con el tema de salud y diversidad sexual. Bueno, ovejas se está haciendo de esto, pero ovejas y nosotros no vamos a cambiar la política pública. ¿Quién tiene que estar involucrado? El Ministerio de Salud Pública. Los servicios de salud del Estado hace. ¿Quién más? La Facultad de Medicina, ¿no? La salud no se reduce a la salud mental de lo que podemos hacer en psicología. Bueno, con todos esos actores fuimos trabajando. Por supuesto, no siempre fue iniciativa, de hecho esta iniciativa no fue de Facultad de Psicología. Nosotros nos sumamos. Hemos ido construyendo con cada conjunto de actores distintas evidencias necesarias para generar distintas políticas que entendemos que han, en algunos casos, con mayor o menor éxito, resultado beneficioso para la vida de la gente. ¿Y por qué hago también un poco este cuento? Un poco porque estoy festejando los 25 años del programa, por supuesto, pero también porque es un poco el encuadre para la mesa. Esta actividad la estamos convocando desde el programa y la convocamos también a partir de una red que nosotros integramos que se llama Trama de Iberoamericana. ¿Cuál es el objetivo de la red? ¿Qué es la trama? La trama es una cantidad de organizaciones que construyeron una red interinstitucional, entre otras cosas, para generar evidencias, material de investigación, evidencias, para el trabajo interinstitucional, interseccional, atendiendo específicamente cuestiones vinculadas a diversidad, inclusión y equidad. Entonces, el mismo espíritu que ha guiado al programa, actual programa, la otrora cátedra de salud reproductiva, género y sexualidad, es el mismo con el que nosotros pasamos, a partir del 2022, a integrar esta trama y es con el mismo espíritu que hoy nos estamos convocando a todos y a todos para esta mesa. En esta mesa nos va a estar hablando Gerard Colplana, que va a empezar, al cual le queremos agradecer especialmente por haber venido y por habernos acompañado no solo en este espacio, sino en otro montón de espacios donde ha ido pudiendo, obviamente, ofrecer la experiencia que han hecho por allá, por España, pero también ha ido escuchando y incorporando cuestiones que hemos venido haciendo acá en Uruguay. Y nuestra muy querida Marcela Shen, que es la persona que desde el programa integra la red de trama iberoamericana, lo integra todo el programa, es nuestro punto focal, digamos, respecto a la trama, y es la persona dentro del programa que se encarga, y acá me parece que es importante comentarlo también, se encarga de una unidad curricular que tiene la Facultad de Psicología, que se llama Estado y Políticas Públicas, está en un módulo que se llama Articulación de Saberes. Para los que no vienen de Facultad de Psicología, hay todo un módulo donde esta facultad, en su plan de estudios, dice, bueno, no podemos pensar la vida solo de la psicología, tenemos que integrar una cantidad de otras cuestiones. Es ese módulo. Y dentro de ese módulo está Estado y Políticas Públicas, para pensar también el rol de la psicología en esto del desarrollo de Políticas Públicas, en cómo se mete, cómo hace su aporte específico, pero también cómo hace en el diálogo de saberes para poder construir políticas que sean más integrales. Marcela, que además es politóloga, es la encargada de ese curso, y es la que más está trabajando en este momento en cuestiones, sobre todo vinculadas a interseccionalidad. Este panel lo va a moderar Josefina, a quien también le agradezco muchísimo estar aquí, que es comunicadora y es activista, y es esto, en la cuestión de una mesa solo de académicos, se vuelve, no solamente en algún sentido posiblemente aburrida, sino sobre todo menos productiva. La idea de la generación académica de evidencias tiene que ver con esto de poder tener un diálogo fecundo e interesante entre el activismo en este caso, pero también más adelante, ya serán presentados, van a participar gente de las políticas públicas y de otros espacios donde se toman decisiones, en todo caso a favor de la población. Así que, sin más, y agradeciéndole mucho a Josefina, a Marcela y a Gerard, le paso la palabra a Gerard. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al programa de género, sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud, por la oportunidad de venir aquí, compartir el curso de doctorado, el taller que hicimos y hoy esta charla, y muy especialmente a Marcela, que ha sido una anfitriona excelente. La verdad es que cuanto más vengo a Uruguay y más lo conozco, más me gusta, y de hecho aún no me he ido, ya estoy deseando volver. Estaba pensando que hay algo de Uruguay que me hace como sentir en casa, y pensaba a ver si os parece bien la hipótesis, que quizá tiene que ver con personajes ilustres que han conformado la realidad de Uruguay que tiene antecedentes catalanes, y pensaba desde Bache a Dumenich, dos grandes personas que han tenido ahí sus raíces comunes con nosotros. A ver, en mi intervención lo que voy a hacer es plantear una mirada desde que empecé en el tema de políticas de diversidad sexual y de género, hace como 16 años, para ver qué ha pasado en este periodo. Lo hablaré desde mi contexto, por tanto, no pretendo en ningún sentido que sea extrapolable a lo que está pasando aquí, y por lo tanto la idea sería que después podáis ver qué está pasando diferente o parecido, pero en cualquier caso, no iré a repetir todo el rato, pero todo lo que diré tiene que ver con el contexto y mi posición de cómo veo el contexto español barra catalán. Entonces, vamos al lío. ¿Cómo os decía? En primer lugar, como la idea fundamental es que cuando miro qué ha pasado en estos 16 años, lo que veo no es ni una evolución neta en positivo de mejora y punto, ni hay un tema de nostalgia de lo que hemos perdido por el camino, sino lo que veo es que hemos cambiado de pantalla. Desde hace un tiempo que es como hemos cambiado de pantalla, ha cambiado el paradigma, cosas que deseábamos y por las que habíamos peleado han pasado y de repente aparecen nuevos retos, cosas que no preveíamos de repente han tomado otras derivas, y me parece que aún nos falta recursos y herramientas para poder entender el nuevo paradigma y saber cómo actuar. Entonces, una de las cosas que ha cambiado para mí es el tema de las condiciones del debate. Yo recuerdo que cuando empecé como a dar más charlas, formaciones, etcétera, para mí era un espacio enriquecedor. Era, pues vamos a compartir lo que estamos investigando, lo que estamos pensando y conjuntamente a partir de las preguntas de las intervenciones nos enriqueceremos, ¿no? Y esto ya no es así. Ahora es como la tentación de estar por un campo de minas, decir, a ver, ¿en qué fregado me meto? ¿Qué evito? ¿Hasta dónde digo? Porque el panorama para mí y para muchas compañeras resulta mucho más hostil. Es mucho más difícil escucharnos, hablar con calma, atreverse a pensar en voz alta para crecer conjuntamente en estos debates, ¿no? Otro elemento que ha cambiado muchísimo ha sido que hemos visto cómo se iban institucionalizando las políticas LGTB. Cuando empecé en estas políticas estábamos haciendo el primer plan LGTB del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, apenas había otras instituciones que estuvieran haciendo nada, ¿no? Al cabo del tiempo esto fue creciendo hasta el punto que una ley que se aprobó en 2014 establecía como obligatorio para todos los municipios de más de 22.000 habitantes tener un plan LGTB, un diagnóstico, un servicio, también si no por comarcas, en fin, que de repente fue como la gente que habíamos estado, la muy poca gente que habíamos estado artesanalmente haciendo como pequeños proyectos que el LGTBI a veces bautizado como queer, como si hubiera una misma perspectiva política teórica. Somos gente que estamos invadiendo el terreno de las políticas de igualdad, que somos como una especie enemigo o que vamos a borrar los hitos de la igualdad entre mujeres y hombres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este debate está allí y por lo otro con el tema trans, aquí ya directamente a veces hay un cisma que ha sido muy triste, diría, porque cuando empezó a principios de los 2000 el debate trans más amplio a nivel social, las feministas fueron las primeras aliadas en conjunto y de repente fue como muy desconcertante ver como de repente había otras derivas y de repente había como debates que podían ser muy hirientes. En relación al tema de la despatologización de la transexualidad, aquí también ha habido un cambio sideral y recuerdo que empecé como aliado con los compañeros y compañeras activistas que estaban con el tema de la despatologización en su momento, que era un grupo súper minoritario y que su trabajo ha recibido a veces con mucho dolor y mucha incomprensión por gran parte del colectivo trans que sentía por un lado que la idea de patología y el diagnóstico era un lugar mucho más seguro y mucho más amable que la idea de vicio anterior, a menos había como una institución médica que te certificaba y que te daba carta de realidad y por lo otro había miedo a que con el debate de la despatologización se perdieran derechos, oportunidades de reconocimiento legal a un colectivo que estaba muy castigado y por lo tanto era como bueno, 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 sí, patología sí o no, bueno, lo importante es tenemos qué derechos tenemos y qué nos permite vivir mejor, ¿no? Que no era un debate nada baladí. En cualquier caso es verdad que de repente de ser una idea súper alternativa y cuestionada empezó como a ganar terreno y se impuso como la idea más mayoritaria, ¿no? Esto se va consolidando en la ley catalana de 2014 y la ley española más reciente de 2023 y para mí la sensación es que eso, cambio de pantalla, vale, no hay patologización, bien, pero de repente han aparecido nuevos retos, de repente la idea de la autodeterminación ha mostrado unas aristas que no contemplábamos, por ejemplo, como de repente el acompañamiento psicológico ha caído de los procesos, ya no es obligatorio, por lo tanto, hay gente que decide hacerlo desde lo privado, que no se escapará, que es determinada gente la que puede estar permitiendo hacer este acompañamiento y además la gente que hace acompañamiento tiene la sensación, gente súper comprometida con la lucha trances de hace mil años, tiene la sensación de que está en una situación como mucho más frágil, porque de repente para algunas personas la idea de autodeterminación se traduce en nadie me puede cuestionar nada y las personas que están haciendo acompañamiento desde un lugar que creo muy potente y muy implicado y muy comprometido están diciendo sí, pero es un proceso como sabemos muy complejo a nivel corporal, a nivel subjetivo y es muy importante poder dar el espacio para explorar antes de tomar decisiones que tienen un impacto que puede ser muy grande, por lo tanto, como esta idea de bueno, yo creo que ahora en nuestro nuevo paradigma aún no estamos sabiendo cómo acompañar y está claro que la solución era volver atrás, por lo tanto, tendremos que buscar otras formas para poder acompañar el sufrimiento y malestares que puede generar una transición, por otro lado ha habido una cosa muy sorprendente en relación a la patologización y despatologización que ha sido que de repente hemos visto como generaciones jóvenes se estaban construyendo desde criterios diagnósticos que esto va más allá de lo trans, ¿no? y como de repente etiquetas de salud mental incluso no diagnosticadas son por personas jóvenes como elementos identitarios de yo sí, es que tengo mucha ansiedad o yo soy muy ansiosa o yo soy, hoy tengo mucha disforia y de repente la gente que estuvimos acompañando la crítica a la patologización de repente ha sido como un desconcierto como, ¿no? para muchas generaciones de repente la etiqueta a priori patologizante pero que no viven como tal se toma como un elemento de identidad. Otro tema que ha evolucionado radicalmente ha sido todo el tema de la identidad de género en la infancia de ser un tema desconocido y recuerdo que cuando se empezó a hablar fue como ¡ah! es verdad no es solo como de jóvenes y adultos, ¿no? De repente como aparece el campo yo creo que en un sentido hemos avanzado para mejor creo que a los niños femeninos las niñas masculinas los gurises que están explorando de alguna forma reciben menos violencia hay más hay un marco más favorable para acompañar pero al mismo tiempo al menos en nuestro contexto creo que lo que está ganando peso ahora es una tendencia a encapsular a etiquetar como a cambiar de lado, ¿no? es como vale, va pues lo hemos entendido esta persona va aquí ¿no? y creo que estamos perdiendo la oportunidad de repensar mejor los marcos y de entender que las criaturas tienen el derecho y la necesidad de poder explorar ¿no? y que creo que de repente se ha establecido como norma esta idea de de poder modificar el género y aquí hemos acabado el problema otro elemento que para mí se ha ido volviendo problemático ha sido la cuestión del abordaje del LGTBI desde la mirada monofocal en el sentido de que es la mirada fundamental de las instituciones públicas hoy en día ¿no? que es como cada eje de desigualdad se trabaja por separado yo creo que hemos ido viendo las costuras los límites de este enfoque hemos visto por ejemplo como proliferan planes de igualdad y políticas de igualdad que se solapan o se desconectan dentro de una misma institución hemos visto como había estrategias desconectadas dentro de una misma institución cuando no contradictorias entre los servicios a cargo de diferentes ejes de desigualdad o lógicas de competencia internas para ver cuál de los ejes es más importante requiere más recursos etcétera y estamos dando a veces propuestas de solución sesgadas que no abordan con complejidad la realidad social y que excluyen a personas que están colocadas en intersecciones que no son tenidas en cuenta eso se traslada también a las estrategias de prevención de violencias y estoy pensando especialmente en centros educativos aquí lo que veo es que adolescentes y jóvenes en nuestro país son la generación que en la historia ha recibido más horas de formación charlas y talleres en temas de feminismos LGTBI etcétera y tengo la sensación que las intervenciones no están funcionando creo que está lloviendo sobremojado que hay situaciones donde hay una polarización brutal y que muchas veces las intervenciones acaban siendo directamente contraproducentes y creo que hay que repensar profundamente cómo hacemos estas intervenciones desde miradas más integrales que hagan sentir escuchada la gente que podamos entender el mapa de opresiones global y no pretender que podemos ir a intervenir desde un lugar u otro de esta forma yo creo que algunos de estos elementos han ido como alimentando resistencias que vamos viendo en las aulas y en discursos públicos en redes etcétera y algunas de estas resistencias creo que están alimentadas por varias lógicas una de ellas es la lógica identitaria creo que veo con preocupación como la lógica identitaria va ganando peso a la hora de construirse no solo en relación al LGTB sino más ampliamente esto lo vemos en relación dentro del propio colectivo las batallas internas dentro de si tú eres G o B o T o lo que sea y también en relación a la gente que en teoría no es del colectivo para mí es súper problemática la idea de que hay personas LGTBI versus personas normativas creo que es un error de planteamiento tanto en lo teórico como en lo político creo que es fundamental entender que las normas de género y de sexualidad nos atañen a todas y todas estamos en ese mismo barco y por lo tanto desde ahí creo que es un lugar mucho más potente y productivo de abordar los insultos las agresiones las discriminaciones porque son formas al final en que diferentes personas están lidiando con lo mismo además el tema de la de la identidad es muy ambivalente por un lado nos da vida nos da un lugar en el mundo nos permite pensarnos a veces desde el lugar mucho más confortables y seguros que el insulto o que otras formas opresivas pero al mismo tiempo también nos limita y también nos está como constiñendo como nos definimos como nos construimos como entendemos nuestro género y nuestra sexualidad por lo tanto bueno esta es la primera ambivalencia identidades bueno ambivalente por un lado nos están dando vida por otro nos están limitando y al mismo tiempo las identidades son ambivalentes en el sentido de que de alguna forma siempre beben de una lógica opresiva si yo me defino como maricón o como gay o como se que estoy reproduciendo la lógica del orden de la sexualidad que me está definiendo así y al mismo tiempo al definirme así puedo cuestionar cosas que subviertan ese orden pero en cualquier caso nunca estamos del todo fuera cuando estamos reproduciendo lógicas identitarias ¿vale? y creo que en relación a identidad es importante entender estas ambivalencias y equilibrios y finalmente creo que hay una lógica muy frentista a veces siento que nos colocamos desde el feminismo o el LGTBI desde una lógica de querer reforzar nuestra posición más que de querer escuchar más de querer construirme en oposición a estos fachas estos homófobos estos machistas para colocarme en mi lugar que que no el tema de estar dispuestas a escuchar a preguntarnos a escuchar con respecto las críticas que algunas quizás no sabemos muy bien cómo responder y por tanto creo que a veces hay más esta lógica frentista que una lógica de querer escuchar y para mí y a cabo para mí el reto clave es cómo construir políticas que nos ayuden a superar las fronteras que nos dividen que eviten la competencia entre ejes entre grupos entre servicios que permitan el diálogo bajando ese ruido ensordecedor que tenemos alrededor unas políticas en definitiva que permitan el encuentro muchas gracias bueno buenas tardes un gusto estar acá con ustedes hoy y compartir el cierre también de lo que han sido las actividades con Gerard acá en Montevideo que estuvo participando organizando un curso sobre interseccionalidad y políticas públicas que veo a varias de las personas que participaron en el curso entre quienes están acá hoy y bueno y varias actividades más en las que estuvo participando Gerard que fue realmente un gusto recibirlo desde acá desde la facultad y además Gerard fue mi tutor de doctorado entonces realmente es un gusto enorme estar acá hoy junto a él y voy a tomarme así como la pequeña licencia hablar un poco de la tesis de doctorado también en la presentación de hoy que no sé qué tanto se va a parecer a lo que tenía pensado originalmente creo que me voy a ir un poquito para poder abrir también más el diálogo esta es la estructura original que tenía pensado para hablar con ustedes hoy básicamente pensar por qué abordar estos temas desde las políticas públicas por qué es importante pensar en diversidad cuando hablamos de las políticas públicas y eso también nos lleva a cuestionarnos las políticas públicas en sí qué es una política pública qué responde quiénes son los sujetos las sujetas de las políticas y en ese sentido creo que es importantísimo también pensar un poco en este recorrido que se ha hecho también desde la academia en vinculación con cómo han ido variando también en este sentido de las políticas cuando iniciamos yo integraba equipos que empezaron a investigar estos temas al principio dentro de la facultad de ciencias sociales luego desde la facultad de psicología cuando empezamos con este recorrido hablar de estos temas era hablar desde la invisibilidad era la dimensión que no estaba ahí que no se mencionaba nunca y a medida que fuimos avanzando en las investigaciones y este es un recorrido que hicimos mucho en vinculación con el pienso sobre las políticas las políticas fueron cambiando también y fueron incorporando también otras dimensiones en esto de repensar esos vacíos y esas exclusiones que se generan incluso cuando se pretende pensar desde una perspectiva universalista de derechos como muchas veces ocurría en varias de las políticas y bueno y en este sentido entonces a medida que fuimos investigando si se quiere el objeto de estudio el objeto de estudio fue cambiando esto entonces de cómo se consideraba si pensamos que las políticas es una definición de la que podemos partir si las políticas públicas lo que hacen es responder a un problema que se considera público bueno cómo se definen esos problemas quiénes participan en la definición de esos problemas cómo se abordan esos problemas bueno fue variando de hecho si miramos el recorrido desde 2003 2004 hasta hoy realmente es impresionante todo lo que se ha hecho para ir visibilizando estas dimensiones esto no quiere decir que sea algo que está completamente abordado por supuesto que siempre hay brechas y siempre hay retos para seguir y para continuar de hecho la mesa que nos sigue va a estar abocada también un poco a pensar esto pero de todas formas si miramos lo que ha ocurrido a nivel de políticas generales de cuestionar por ejemplo dentro de las políticas generales quiénes son esos sujetos quiénes son esas sujetas pero también de medidas específicas de acciones afirmativas de empezar entonces a cuestionar también no sólo cómo consideramos a esas exclusiones en los sujetos sino también a cómo pensamos nuestras nociones de igualdad también y lo que tenemos que hacer para lograr una igualdad que no sólo sea formal sino una igualdad real y en ese sentido pensaba traer dos experiencias de investigación en este sentido vinculadas con política pública y vinculadas también con bueno este trabajo que hacemos no sólo desde la academia encapsulada en la academia sino pensando con otros actores pensando con quienes hacen políticas públicas pensando bueno con los sujetos las sujetas y en ese sentido quería traerles un ejemplo es que es esta investigación que hicimos de derecho a la ciudad una mirada a las experiencias de mujeres que se vinculan sexoafectivamente con otras mujeres en Montevideo esta fue una investigación que hicimos un equipo desde aquí desde la facultad de psicología bueno está Gonzalo que participó en el equipo en la primera fase le hicimos en dos fases justamente a pedido de la intendencia de Montevideo de la secretaría y bueno con el apoyo del fondo de población de Naciones Unidas y allí lo que hicimos fue entrevistar a diferentes mujeres 43 mujeres en dos fases ¿no? para poder aproximarnos entonces a esta vivencia de la ciudad de Montevideo por parte de mujeres que tuvieran atracción sexoafectiva hacia otras mujeres y particularmente nos interesaba ver si se garantizaba su derecho a vivir la ciudad de forma igualitaria ¿no? y básicamente entonces les decía tuvimos dos fases una en 2021 y otra en 2022 a través de una metodología cualitativa de escuchar esas historias de estas mujeres entonces fuimos construyendo ese objeto de estudio y ahí también consideramos esto de la diversidad dentro de la diversidad ¿no? por ejemplo considerando diferentes niveles educativos de las personas diferentes situaciones de empleo diversos barrios de residencia que ya ven que no nos dan ni la diapositiva para poder leer todos esos barrios ¿no? situaciones distintas en relación a la discapacidad y un elemento también que les traigo como algo que salió muy fuerte entre la fase 1 y la fase 2 fase 1 fíjense estamos hablando 2021 y 2022 la fase 1 todavía esté muy adentrada en la situación de la COVID-19 y bueno y todo lo que eso implicaba para poder realizar entrevistas cara a cara ¿no? de hecho recurrimos fuertemente a la virtualidad y eso también nos generó una limitación en términos de la edad cronológica de las personas que se acercaron a la investigación ¿no? básicamente eran personas jóvenes ya en la segunda en la segunda etapa pudimos identificar también las brechas que teníamos en cómo habíamos ido construyendo ¿no? esa muestra de sujetas que habían respondido y pudimos entonces ir incorporando una mayor edad de hecho llegamos prácticamente hasta los 70 años 66 años y en ese sentido fue brutal ver las diferencias que había a nivel generacional de esa vivencia del derecho a la ciudad ¿no? bueno y esto en relación también a lo que estábamos diciendo ¿no? de cómo ha ido variando esta vinculación de las políticas públicas esta incorporación de estas dimensiones y esto de ir visibilizando la importancia porque lo que no se visibiliza no es que no exista sino que simplemente se evita ¿no? entonces en este sentido ir viendo las diferentes trayectorias de las diferentes personas y viendo en ese sentido sus trayectorias vitales en relación ¿no? a cómo fueron cambiando los marcos en este sentido de las políticas también fue un elemento que fue surgiendo en las historias de vida de las personas ¿no? y de las múltiples dimensiones que surgían en esto de pensar el derecho a la ciudad y en esto que tiene también la metodología cualitativa ¿no? de acercarnos a tratar de comprender pero incorporando teniendo la flexibilidad de poder incorporar también elementos que no están previstos quizás desde lo conceptual desde lo teórico en una fase inicial y surgen y surgen de las propias experiencias de las personas que las ponen ahí ¿no? nosotros inicialmente no habíamos considerado por ejemplo a la dimensión de la salud dentro de estas dimensiones de la vivencia de los espacios públicos y sin embargo fue puesta ahí por las personas que estaban respondiendo ¿no? entonces una de las cosas que incorporamos justamente fuertemente ya en la segunda etapa fue una pregunta sobre esto directa porque era una de las dimensiones que era visibilizada como parte de ese derecho a la ciudad ¿no? de hecho les traía uno de los elementos que surgió en prácticamente todos los relatos de las personas ¿no? esto de la presunción o la pretensión de heterosexualidad permanente en lo que tenía que ver con la atención a la salud y cómo eso impactaba directamente sobre la calidad de la atención que recibían ¿no? y bueno básicamente entonces esta incomodidad este déficit en la calidad de la atención formaba parte de acuerdo al relato de las personas entrevistadas de su derecho a la ciudad el otro ejemplo que quería traerles era muy brevemente hablar de lo que fue mi tesis doctoral y en este sentido lo que estudié en mi tesis de doctorado fue también a la política de salud vieron que estoy haciendo un recorte de entre todas las políticas públicas que podemos hablar me estoy refiriendo directamente a dos que tienen que ver o dos elementos que tienen que ver con la salud fue un análisis que realicé un estudio de caso de una unidad docente asistencial que funciona en el hospital de San Boa y que básicamente me llevó a cuestionar también estos universales que se construyen en las políticas de salud a través de una práctica concreta de una práctica micro que se estaba realizando en ese momento en nuestro país si vemos un poquito lo que fue el trayecto bien corto a nivel cronológico pero sin embargo muy significativo a nivel de los hitos desde que comenzó esta experiencia 10 años atrás en el 2014 hasta el 2019 fíjense todo lo que ocurrió y estamos hablando además de una experiencia que ocurre luego de que en nuestro país se había procesado una reforma de salud muy significativa recuerden que en 2007 se procesa esta reforma de salud que pone como uno de sus elementos principales el derecho a atención a la salud de todas las personas o sea no todos los sistemas de salud tienen el derecho a la salud como un elemento central sin embargo se ponía dentro de la política pública ese énfasis y sin embargo que fue lo que ocurrió varios años después de que se procesa esta reforma ocurre una experiencia en particular una experiencia pequeña de una policlínica en un servicio de atención de un hospital este hospital de San Boas que pone de manifiesto que este derecho a la salud pretendidamente universal no le estaba llegando a todas las personas y particularmente pone el foco en que no le estaba llegando a las personas trans y también creo que es una experiencia interesante para estudiar cómo se genera política pública desde los diferentes actores y desde los diferentes niveles digo porque esto cuando estudiamos las políticas públicas desde una perspectiva muy tradicional tendemos a pensar que las políticas públicas se originan en un macro nivel ¿no? hay como un nivel de pienso de las políticas y de diseño y que después va cayendo como en cascada ¿no? hasta los niveles micro de ejecución de esas políticas y sin embargo acá teníamos una política que nacía de ese nivel que supuestamente no es creativo no es de generación de política y que nacía en articulación directa con esa población ¿no? que estaba asistiendo a esa policlínica entonces básicamente a partir de ese inicio de la tensión se empieza a generar una escalera ¿no? en vez de esa cascada una escalera a repensar esos universales ¿no? y esto que estaba comentando antes de cómo se pueden generar incluso desde una política de derechos pretendidamente universal cuando no se visibilizan determinadas dimensiones se puede llegar a generar una institucionalización de la discriminación ¿no? entonces bueno en este sentido varias medidas que se van tomando en ese sentido ¿no? ya de hormonización de centralización de la tensión esto de generar guías etcétera pero también cómo esto es retomado también en la propia discusión de la ley integral para personas trans ¿no? y bueno cómo esto entonces a partir de ahí como decía va generando como esta cascada hacia arriba y particularmente entonces tomar tanto a la ley como al plan nacional de diversidad sexual que también bueno se procesa en ese momento como dos instrumentos que fuertemente buscaron también institucionalizar estas experiencias no sólo desde la experiencia concreta de este equipo sino también en diálogo con las personas usuarias con los movimientos ¿no? bien entonces me pareció que era bien interesante esto para pensar de vuelta no sólo lo que estábamos hablando en relación a las políticas en sí y a cómo responden digamos a un problema público sino que en esto que estábamos hablando de que la política pública es una respuesta a un problema que se considera como público en un determinado momento no sólo está el problema objetivo entre muchas comillas de cómo definimos la objetividad sino que el problema es un problema mediado por una interpretación ¿no? y cómo es importante tomar en cuenta los marcos cognitivos y los actores que participan en la definición de esos problemas y cómo estos micros niveles donde tenemos entonces una atención directa en vinculación con una población beneficiaria pueden ser súper importantes también para generar y para generar desde un lugar también que podemos considerar como más democrático ¿no? porque hay otro tipo de participación y otro tipo también bueno de cercanía con las diferentes poblaciones ¿no? y voy a pasar muy rápidamente todo esto no lo voy a decir y voy a terminar de una forma muy poco ortodoxa con desde dónde partí para pensar el problema ¿no? y este es uno de los puntos de partida teóricos que tuve que bueno Camila Sosa Villada en este libro de Marlene Guayard dice una frase en su prólogo que es porque todo lo que definieron a nosotras no nos alcanza y yo creo que esto o sea a mí me interpeló y creo que nos interpela ¿no? fuertemente como academia también desde dónde producimos conocimiento cómo producimos conocimiento y se los traigo porque una de las cosas que a mí me llevó a pensar y me interpeló y por eso se los traigo es los diferentes marcos teóricos que tenemos o sea cómo construimos también conocimiento como les estaba diciendo recién con qué actores ¿no? y la legitimidad que también conferimos a ciertos discursos en ese sentido ¿no? a mí me resultó bastante disruptivo este analizar el tema que estaba analizando estaba estudiando discursos médicos desde un marco construido desde discursos activistas ¿no? desde lo trans y me pareció muy importante poder reconocerlo desde ese lugar o sea reconocer el lugar del valor teórico que tienen las construcciones que se realizan desde los movimientos y desde ese lugar también me parece que tenemos que repensar muchas veces cómo nos posicionamos ¿no? para construir o sea si estamos considerando entonces que es una co-construcción de conocimiento con diferentes actores también importa muchísimo reconocerlo desde ese lugar ¿no? y también a mí en lo personal me llevó a interpelarme también en el sentido de no asumir determinados lugares ¿no? y no reconocer que tenemos ciertos privilegios también en ese sentido ¿no? y que es importante también desde la academia incluso cuando estamos investigando sobre estos temas que buscamos como estaba diciendo y también como decía Gerard antes que yo aportar por supuesto a determinadas deconstrucciones no reproducir violencias ¿no? entonces bueno en este sentido quería terminar con esta frase de Camila Sosavillada que creo que nos interpela y nos nos interpela desde un lugar que nos ayuda a seguir construyendo hacia adelante muchas gracias bueno gracias buenas tardes gracias por la invitación un placer participar de esta mesa de tutores porque en realidad él es tu tutor y Marcela es mi tutora de maestría para quienes no saben yo estoy cursando la maestría en estudios latinoamericanos en humanidades vengo investigando y profundizando el tema de la construcción del sujeto político travesti trans sobre todo en el cono sur tanto en Argentina con el proceso de la ley de identidad y en Uruguay con el proceso de la ley trans así que como que venimos ahí y Marcela viene siendo mi tutora en ese proceso muy interesante el abordaje que trae Gerard sobre todo en el tema de cuando venías posicionando el tema de las alianzas y las estrategias que se han venido construyendo desde los feminismos conjuntamente con el movimiento LGBTIQ+. es un proceso que nuestro país también tiene como mucho tiempo pero que sobre todo dio sus frutos en estos últimos años si bien los feminismos en Uruguay vienen trabajando desde hace más de 30 años creo que en particular se profundizaron esas alianzas en estos últimos quizás 15-20 años pero sobre todo a partir de lo que cuando el movimiento feminista en nuestro país toma nuevamente las calles a partir del año 2014-2015 por ahí que se instala esta masificación en cuanto a tomar las calles y se instaló nuevamente lo que es el 8M y de alguna manera evidenciar y tomar ese lugar tan importante para lo que es el ejercicio de la ciudadanía y esto de de alguna manera de poner sobre la mesa determinadas reivindicaciones y ponerlas en diálogo de una manera entretejida también de una manera entretejida con otras luchas entendiendo que los feminismos incorporan y a la vez son muchas luchas que están como vos decías emparentadas hermanadas que tienen una raíz en común que tiene que ver con las profundas desigualdades que el sistema genera y como a partir de ahí podemos hacernos determinadas preguntas y podemos tomar determinadas acciones políticas y en ese sentido en este país se han dado como determinadas acciones políticas en estos últimos años en lo que tiene que ver con bueno como venía Marcela explicando muy bien con toda esa línea de tiempo el tema de las políticas públicas sobre todo el abordaje en materia de salud pero hay que decir que la primera política pública es una política en la que nosotros trabajamos en el año 2012 en este país la primera política pública con respecto a las personas trans fue el tema de la tarjeta uruguay social para las personas trans de parte del Mides que se trabajó como política pública como una primera acción en cuanto a que en el año 2010 no existía ninguna política pública que amparara a las identidades trans o las personas trans en este país y a partir de un caso específico que sucedió con una compañera que estaba en situación de calle y que era usuaria o que iba frecuentemente al Mides y no se le daba ningún tipo de beneficio o no estaba incluida o enmarcada en ninguna política porque no existía dentro de lo que eran las estadísticas de ese momento del organismo público y ahí nosotras accionamos un par de cuestiones movilizamos en la calle fuimos a puertas del ministerio todo en el marco de lo que había sido también otra de las normativas muy importantes en ese sentido que era la ley de cambio de nombre y sexo registral en nuestro país que fue previa a la ley trans que fue un derecho previo a través de un proceso de judicialización esa ley se trabajó en el año 2007 2008 en este país se aprueba en el 2009 pero se encajó se implementa recién en el 2010 año en el que tuvimos que nosotras salir a la calle para que desencajonen esa ley para que la implemente pero a la vez también marchamos a puertas de ese ministerio en el cual hoy trabajo para exhibir esa primera política pública que era la de contemplar la vulnerabilidad en las personas trans y que de alguna manera había que pensar en políticas públicas que contemplaran estas personas en específico me pareció como muy importante también muy necesario la aclaración y lo que traes con respecto a esta cuestión y que ayer lo comentábamos en una reunión que tuvimos acá con la gente de la Secretaría de la Diversidad que tiene que ver con el momento en el que estamos y el tema de cómo se han venido también polarizando a extremo las cuestiones que tienen que ver con los discursos y con las prácticas políticas pero también con las cuestiones del pienso de la ciudadanía esto de bueno ya no hay posibilidad casi que de diálogo y eso es algo que nos debe preocupar muchísimo esto de que si estás de un lado posiblemente el otro lado sea tu enemigo a ultranzas y que no haya manera de encuentro en esas cuestiones y en ese proceso se van construyendo lo que hoy en día está muy de manifiesto también en estas partes del mundo tanto en Argentina como en Uruguay pero también en la gestión exterior estuvo muy presente en Brasil que son bueno esos discursos de odio y esos discursos que no tienen manera de poder sentarse a dialogar con esos discursos tan rancios y tan extremos pero que deberíamos hacer el ejercicio y el esfuerzo pero cuesta muchísimo o sea a veces cuando son tan tajantes tan rancios y cuando eso también te abre la puerta abre la puerta a que se reproduzcan y a que se profundicen determinadas violencias ¿no? porque en realidad está es más que necesario todo el trabajo que el movimiento social viene haciendo y también la gente de la academia y de otros espacios pero en realidad es la comunidad la que sigue poniendo las muertas y eso hay que tenerlo siempre presente en este año en Uruguay se han matado ya 12 mujeres el año pasado mataron una compañera trans dentro también de un montón de otras mujeres entonces es como complejo es triste y a veces también se complejizan esto de bueno desde qué lugar entonces pararnos y cómo atender esto cómo transitarlo y cómo construir otras posibilidades cómo construir otros caminos y cómo profundizar esos diálogos con esas posturas tan extremas ¿no? que en realidad son posturas con intencionalidad política con estrategia política y con intereses políticos dado que estas luchas son políticas entonces hay como que también hacer como ese juego ¿no? de bueno sí pero también entiendo que es necesario el esfuerzo de poder dialogar con esas personas que a veces se nos hace tan difícil ¿no? yo tuve la posibilidad hace poco de dialogar con una mujer a la cual yo quiero muchísimo pero salvando las distancias ella es una votante de Bolsonaro por ejemplo ella es de Río Grande do Sul es una persona muy cercana a mí porque tiene muchos años de contacto conmigo y nos hemos visto y hemos transitado cuestiones y pudimos tener la oportunidad en algún momento de sentarnos en una mesa a hablar con un portugués muy malo de mi parte pero igual lo hice acerca de estas cuestiones ¿no? porque ella me dice porque José no es una feminista feminazi o algo así y yo dije bueno ven para acá vamos a hablar y necesariamente había pero ahí había un afecto hay una diferencia hay una salvedad ahí hay un afecto por eso es que me di el lugar a hablar yo pero políticamente está difícil sentarse a hablar con unos discursos tan cerrados tan rancios tan violentos y que de alguna manera esos discursos no quedan solo en el discurso no quedan en el aire sino que hay un proceso que se internaliza en determinadas expresiones sociales ciudadanas políticas que después terminan afectando sobre otros cuerpos y terminan violentando esos cuerpos terminan o prendiéndoles fuego o matándoles abusándoles y todo lo que ya sabemos quienes hace rato estamos en estas temáticas y venimos haciendo procesos y acompañando procesos ¿no? ni que hablar del emergente TERF tanto en España como en estos lares también en este colo sur que ha venido emergiendo con una fuerza y una cosa tremenda que tiene que ver también con cuestiones que no deberíamos de habilitar y sin embargo vienen tomando una fuerza impresionante y también tienen cuestiones con anclaje político y de interés político así como también y voy a ser bastante breve apurarme porque quiero también abrir la palabra queremos abrir la palabra para dos intervenciones esto de los intereses y los lugares comunes ¿no? los lugares comunes no desde el punto de vista de lo que nos hace común sino los lugares comunes de la política en cuanto a estos procesos que se vienen profundizando por estos lados en cuanto a los intereses las formas y los lugares de alianzas estrategias antiguas que se siguen reproduciendo una y otra vez y que siguen siendo las mismas y es en referencia a cómo están operando hace mucho tiempo en las cuestiones políticas o de interés político y las cuestiones culturales las alianzas estratégicas de las neopentecostales con las derechas más rancias de estos de tanto de Brasil Argentina Uruguay de todo el mundo porque en realidad esto se gesta en Europa pero acá en Latinoamérica hace rato ya que tenemos esas cuestiones y cómo impactan eso sobre los cuerpos de las feminidades sobre los cuerpos de las disidencias qué impacto tiene en su vida cómo y lo estamos viendo hoy a través de una cuestión tan importante como que lo traen una y otra vez no esto del mundo del deporte los Juegos Olímpicos esta policía del género que constantemente se está está como revisando la genitalidad y la cuestión cromosomática biológica de los cuerpos esa mujer boxeadora que en todo momento le estaban buscando el pene dónde estaba el pene porque tenía demasiados músculos para hacer buscar bueno ahí está lo que de alguna manera se viene produciendo y viene prosperando y creciendo y que nunca se fue que siempre estuvo ahí que es la policía del género esto de buscar buscar la excusa perfecta para bueno para normar para direccionar una corporalidad y si esa corporalidad se parece a esto es esto no es esto en ese sentido creo que esto de la despatologización de las identidades el tema stop despatologization que hace años se venía trabajando en eso logró sí quitar de los manuales en el tema de la patologización pero no dejamos de ser seguimos siendo una incongruencia para los manuales de psiquiatría internacionales las identidades trans sobre todo y como el proceso uruguayo de la ley trans también se pudo poner sobre el debate esas cuestiones y se pudo visibilizar un montón de cuestiones que antes no se sabían o por lo menos no se enunciaban desde un sujeto político que tenía voz propia y eso se logró en este país y se logró gracias al proceso que hicimos con la campaña nacional para la ley integral para personas trans que construyó un sujeto construyó una voz en primera persona pero sobre todo generó el que hablar generó el que la ciudadanía o el país entero supiera qué era una persona trans qué le sucedía cuáles eran las necesidades y cuáles eran las violencias por las cuales estaban atravesadas y cuáles eran las cuestiones a las que no accedíamos y por qué era necesaria esa batería de normativas conjuntamente con una serie de acciones afirmativas entonces para ir cerrando y para abrir la palabra nada agradecer muchísimo poder bueno dejarnos como pregunta quizás por dónde por dónde caminar y cómo colocarnos y cómo posicionarnos con respecto a estas cuestiones de reproducción de discursos de odios que después se transforman en cuestiones materiales de violencias cómo pararnos frente a eso cómo trabajar cómo contrarrestar eso y cómo también poder dialogar con esas posturas tan ultra rancias y tan posicionadas desde otro lugar para de alguna manera lograr lo que queremos que es el cambio cultural y el tema de bueno que no sigamos poniendo las muertas en este proceso muchas gracias y vamos a abrir la palabra para que hayan dos intervenciones así que quienes quieran y gusten no anda bueno y alcanza el micrófono no nada vamos a pedir lo que sí brevedad porque hay otra mesa después para dejarle tiempo a la mesa siguiente alguien quiere hacer alguna pregunta comentar tu comentario cómo no adelante bueno primero muchas gracias por todos los aportes me pareció como súper interesante escucharles al estrés y nada mi pregunta en realidad va para vos Gerard y tiene que ver con este movimiento que está surgiendo ahora con esto de la autodeterminación que mencionaste de la ley que tienen en España que son los trans no normativos que es un movimiento de personas en realidad que son varones heterocis que se presentan como personas trans porque dicen que la normativa en realidad no les podría o sea ellos se amparan en la normativa vigente justamente diciendo que sería discriminación no reconocerlas como personas trans y tal que están como tomando mucha fuerza casi que a la par del movimiento TERF y después por otro lado también como otra cosa que me parece que Europa en general sucede que tiene que ver también con los espacios digamos trans en general veo poca travesti digamos o sea la construcción travesti que tenemos acá en Sudamérica que tiene que ver con las feminidades trans digamos que no nos encasillamos dentro de una construcción identitaria de una forma binaria y que reivindicamos el ser travesti bueno por ejemplo las travestis latinoamericanas o sudamericanas en general cuando están allá no frecuentan los espacios trans y quería saber un poco también cuál es tu mirada al respecto un poquito llegar capaz que si hay otra pregunta hacemos la dos juntas y ya después seguramos un micrófono y pasamos a la trans ¿no? bueno adelante me temo que no puedes responderte porque seguramente sabes más tú que yo de la cuestión pero sí que pensaba que precisamente estas nuevas situaciones que nos estamos encontrando me dan que pensar en la pobreza del debate que hemos comentado antes o sea estas críticas estaban por ejemplo por parte de feministas TERF que como decidimos que eran TERF no había que escucharlas ¿no? y de repente ha sido como vale pues efectivamente han pasado cosas que no preveíamos ¿no? que de repente hombres cis sin ningún sentimiento de sentirse mujeres han dicho ah ¿váis de ese palo? ¿depende solo de autodeterminación? ¿no hace falta cambiar nada del cuerpo? pues me apunto ¿no? pues efectivamente no sé y hablando con compañeros activistas trans era como bueno es que quizá tampoco hay una solución o sea porque la marcha atrás tampoco será o sea pero es verdad que se ha generado una situación paradójica compleja y que de alguna forma lo que me interesa a mí es pensar como más allá de la cuestión incluso específicamente trans o de estos casos ¿qué nos dice de de nuestra época esta idea de la autodeterminación ¿no? que además vemos como se va extendiendo por otros contextos ¿no? y de repente hay gente que está diciendo yo me puedo autodeterminar a lobo o me puedo ¿no? y la extrema derecha está utilizando mucho eso para desprestigiar lo trans lo transgénero pero yo creo que efectivamente nos está diciendo algo la idea de autodeterminación que es profundamente nuevo la idea de que la persona puede autodeterminarse en algo como el género es algo que hace no tanto sería absolutamente surrealista pensarlo ¿no? a mí me interesa como pensar qué tiene la autodeterminación que está conectando con una determinada forma de construir la subjetividad hoy en día que en lo trans lo veo muy claro pero que también tiene otras derivas que tenemos que poder debatir y preguntarnos y lo que me preocupa es hasta qué punto hay discursos dentro más allá de lo trans lo LGTBI o discursos muy específicamente queer que la autodeterminación la están utilizando como una forma de omnipotencia de entender que el sujeto puede decidirlo todo que no está teniendo en cuenta cómo el sujeto es vulnerable es frágil y nos construimos en relación a a a a a los deseos las identificaciones los marcos culturales ¿no? por lo tanto para mí hay una deriva que no responde en absoluto tu pregunta lo sé pero que tiene que ver cómo preguntarnos críticamente qué nos dice la idea de autodeterminación y en el cuerpo que aquí se va multiplicando las formas de relacionarnos con el cuerpo y lo trans desde estos hombres cis que deciden hacer este juego al sistema digamos hasta personas travestis que vienen de América Latina hasta las personas no binarias algunas de las cuales se identifican como trans otras como no como no trans sino como opuestas a lo trans en fin dentro de toda esta historia lo que nos está contando es que estamos también rearticulando la idea de la corporalidad y la identidad y creo que es algo también relativamente nuevo que plantea debates que van más allá de la propia comunidad trans otra vez que tienen que ver en cómo como sujetos reconocemos la materialidad de nuestros cuerpos la plasticidad pero también los límites de la transformación de la transformación corporal bueno sé que que para mí había esos tres elementos como pensar como la ausencia de debate y de escuchar con respeto incluso a la gente con la que tenemos opiniones contrapuestas nos está diciendo cosas que deberíamos poder escuchar y poder anticipar y plantearnos y por otro lado a mí me interesa esta cuestión de cómo estos debates que planteas nos hablan más allá de la propia comunidad trans y nos interpelan como sujetos para plantearnos cómo nos construimos como sujetos frágiles vulnerables también aparte de con derechos de autodeterminación y cómo manejamos la cuestión del cuerpo gracias muchas gracias agradecer a Marcela muchas gracias muy buena la mesa pasamos a la siguiente gracias gracias a la siguiente a la siguiente a la siguiente Bueno, buenas noches a todos y todas. Hola, buenas noches a todos. Es el programa, bueno, y con la transición de ese nombre que quiere decir mucha cosa y no solamente una dislocación de palabras, del programa de género, sexualidad y salud reproductiva. Bueno, quiero reconocer porque cinco años después nació el Fondo de Población de Naciones Unidas, se abrió la oficina en Uruguay. Y bueno, esto lo tendría que decir mi querida colega Valeria Ramos, que es de esta casa y articuladora de esto que voy a comentar, que es que desde que el UNFPA abrió sus puertas acá, tuvo una relación muy estrecha con la cátedra, con el espacio, con lo que estaban haciendo con las personas que lideraba y que lidera Alejandra. Y yo diría que hoy, después de 20 años de relacionamiento, es casi como una unión libre. No digo ni siquiera ni concubinato ni matrimonio, porque esto va y viene. Pero ha sido un amor constante, ha sido un relacionamiento que yo pienso que tiene mucho que ver con el lugar desde donde nos paramos, ese lugar que hablaba Gerard. Yo creo que es un lugar ético para mirar la igualdad de género, para mirar las masculinidades, para mirar los derechos sexuales y reproductivos, para mirar la diversidad sexual y genérica, y que no se encuentra en todos lados. Y creo que ese espacio de encuentro está marcado por esta ética, y está marcado por algo que va un poquito más allá, que es cómo ponemos, más allá de las palabras, cómo ponemos en práctica esta ética. Y tiene mucho que ver con lo que traía Marcela, que es nosotros no somos generadores de legitimidad. Nosotros no podemos designar como una agencia de Naciones Unidas, sean internacionales o seamos todos uruguayos, quien puede o no puede contribuir con las transformaciones sociales y la generación de políticas o de acciones programáticas. Trabajamos con todos, tal cual como pasa acá, con todos con los cuales podamos ponernos de acuerdo en algo, el objetivo común, y que lo encaremos de la misma manera, aún en las disidencias, en las divergencias. Porque eso es lo interesante, esto que traía también Gerard. No podemos dialogar entre los convencidos, entre los convertidos, porque además de ser aburrido, es poco productivo, poco eficaz, poco efectivo. Entonces tenemos un gran diálogo con las instituciones públicas, con la administración que toque, tenemos un gran diálogo con las instituciones nacionales, pero también con los gobiernos departamentales, y tenemos un gran diálogo con la academia, más allá del programa, y tenemos un gran diálogo y trabajo conjunto con las organizaciones, en la sociedad civil, en este caso, con las organizaciones LGBT, estén en Bella Unión, en Salto, en Melo, en Piriápolis. O sea que la legitimidad se la dan ellas mismas, por su acción y por su poder de contribuir a la transformación. Bueno, entonces, por eso estamos muy felices de estar acá, muy felices de seguir trabajando, muy felices de lo que viene, porque viene la Cátedra Unesco, lo voy a decir yo, la Cátedra Unesco, ahora el 4 de septiembre, el 5, el gran seminario, 5 y 6, 5 y 6, el gran seminario sobre sexualidad, voy a ser discreto, pero la educación sexual es una política pública que necesita de todos. Y voy a pasar la palabra a mis queridos compañeros y compañeras que están acá, voy a seguir el orden que estaba en la, en la, un poco en el flyer, y le voy a pasar primero a Florencia, Florencia Astori, que creo que debemos tener el honor que es la primera aparición pública, bueno, clamante secretaria de la diversidad de la Intendencia de Montevideo, con quien es otro aliado estratégico desde su fundación, y ahí pasó Andrés Escagliola, que nos ve de Barcelona, de Sergio Miranda, que también nos mira de lejos, y tenemos la suerte hoy de contar con Florencia, y bueno, y a través de Florencia todo su equipo, del cual Delfina también fue una parte. Así que Florencia, querida, te damos la bienvenida. Muchas gracias, te vamos a estar llamando. Bueno, es un gusto estar acá, felicitaciones por la actividad, por el aniversario, y agradecerles la invitación. Fue una decisión fácil, esto de querer participar, pero un poco compleja para nosotros en este momento de transición, porque, bueno, yo estoy recién llegando, pero el compromiso siempre puede más, con la causa y con la lucha, y además, la realidad es que el equipo de la Secretaría de la Intendencia Municipal de Montevideo ha hecho un trabajo enorme a lo largo de toda la gestión, y con Delfina acá estamos en representación de todo ese trabajo, es decir, que al final de cuentas no era tan complicado venir a acompañar esto. Yo, por una cuestión de respeto a lo que se ha hecho, a lo que se ha trabajado, voy a hacer una brevísima mención con respecto a lo institucional vinculado a la Secretaría, y después le voy a pasar la palabra a Delfina para que pueda hablar en primera persona de todas las acciones que se han venido realizando en el marco del trabajo de la Secretaría. Yo no sé bien si todos tienen el conocimiento de cómo funcionamos nosotros, la Secretaría es una de las secretarías que integran la División de Políticas Sociales, que junto con la División de Salud conformamos el Departamento de Desarrollo Social dentro de la Intendencia, y en este sentido, la Secretaría obviamente se plantea como eje fundamental trabajar por conocer en primera persona a la realidad del estado de situación de las personas que integramos la comunidad LGBTIQ+, pero además tiene el primordial objetivo de generar políticas públicas, esto que Marcela refirió y profundizó con el objetivo de enfocarlas hacia acciones vinculadas a la equidad, a la igualdad, pero también hacia la no discriminación, hacia la necesaria Montevideo libre de discriminación, de desigualdad, de exclusión y de discriminación. En este sentido, nosotros nos propusimos ejes que ordenan como nuestras acciones, en donde podríamos destacar el eje de salud, con el objetivo obviamente de enfocar nuestras acciones hacia el acceso a la salud, pero también un eje muy importante para nosotros es el eje del empleo y de la inserción laboral de las personas vinculadas a la comunidad y particularmente de las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad dentro de la comunidad. Bueno, el eje de la cultura, estimulando y fomentando la participación, el derecho a la ciudad y a la construcción de la ciudadanía, la cultura organizacional y en este sentido, la necesidad de transversalizar la mirada de la diversidad dentro de lo que es el organismo institucional de la intendencia, porque el discurso de la diversidad es muy bueno y cada vez más hay gente que acuerda con esto, pero a la interna de la intendencia es muy importante seguir formándonos, capacitándonos para mostrar también que hay una lógica interna dentro de lo que estamos haciendo. Y también, bueno, obviamente hay una fuerte intención en generar articulación con otras instituciones y trabajo articulado, así como potenciar aún más, diría mucho más, el trabajo en investigación que todavía viene siendo bastante escaso para poder generar políticas públicas, porque nosotros trabajamos en base a la evidencia y si no hay investigación es muy difícil poder mejorar nuestras acciones. En este sentido, ahora quizás del final les va a hacer algunos detalles de algunas de estas acciones que nosotros hemos priorizado en relación a estos ejes. Me gustaría comentarles que para mí en esto de integrarme a la Secretaría hay algunos aspectos muy importantes que tienen que marcar la gestión, que es en primera instancia retomar el diálogo con la sociedad civil que venía como un poco fluctuante y en ese sentido, bueno, ayer tuvimos una reunión con varios colectivos. Josefina habló de algunas cosas que yo las voy a dejar para el final porque me parece que tienen que ver con algunos desafíos que nosotros nos planteamos desde la Secretaría y en acuerdo con los colectivos y además me planteo esta posibilidad de reivindicar la mirada interseccional para poder apoyar a las personas que dentro de la comunidad están en situaciones de mayor vulnerabilidad porque es cierto que la comunidad es una pero la comunidad no todos la vivimos y no todos podemos ser parte de la misma manera y en ese sentido es importante que desde la Secretaría y desde nuestra mirada institucional podamos ayudar a reducir brechas a la interna de la comunidad. Bueno, para terminar me parece que obviamente es muy importante que nuestra gestión hable a través de nuestras acciones de nuestro compromiso para reflejar y para mostrar que dentro de una gestión y dentro de un gobierno tiene que haber personas que piensen en todos en todas y en todes porque el acceso a los derechos requiere que haya personas dentro del gobierno que tengan la mirada amplia y que sean capaces de pensar en una sociedad de manera integral. Entonces en el marco de este discurso y de esta avanzada de referentes que desde lugares de visibilidad atentan hacia nuestros derechos yo personalmente creo que marcar un posicionamiento institucional que se comprometa con la defensa hacia las personas que integramos la comunidad es clave en este momento así que hacia ahí irán nuestros pensamientos nuestras acciones y también nuestro afecto. Bueno yo ya me presenté creo hace un ratito soy el FINA soy parte del equipo de la Secretaría de Diversidad y tengo el honor de estar acompañando a Florencia voy a mencionar ahí como algunas cositas porque no quiero tampoco tomar mucho tiempo pero algunas cosas son importantes como para poder llevarnos ahí como esto que son descripción de las principales líneas de la Secretaría de Diversidad una que es el programa de atención integral a personas que ejercen el trabajo sexual que es un programa de formación que surge en el año 2021 empieza que es para capacitar a todo el personal médico no médico de las policlínicas municipales justamente buscando una buena atención para las personas que ejercen el trabajo sexual en general hablamos de trabajadoras sexuales porque la mayoría se comprenden como mujeres cis y trans y nada ahí estuvimos también como apoyándonos mucho con el colectivo otras que desde el inicio nos estuvieron acompañando y Karina de hecho Núñez es una de las de las formadoras y contamos también con el apoyo de UNFPA acá presente tenemos varias líneas que contamos con UNFPA bueno también en Eje de Salud tenemos acciones en prevención y atención en VIH sobre todo en dos fechas claves el día nacional que es el 29 de julio y el internacional en diciembre el primero programa de atención a infancias y adolescencias trans que esto surgió como una una necesidad por parte del colectivo TVU que bueno viene trabajando desde hace un tiempo ya con infancias y adolescencias trans y veían que era necesario como un abordaje desde la medicina y sobre todo de la salud integral también contemplando la salud mental porque bueno habían situaciones ahí sobre todo a través de a raíz del COVID-19 y bueno un montón de situaciones que emergieron ahí después en la línea de empleo y trabajo tenemos una línea de capacitación en habilidades laborales para personas trans y personas no binarias que también inician el año 2021 y que en este momento bueno seguimos con con otro grupo que estamos acompañando y que se viene trabajando con la con la Secretaría de Empleabilidad de la Intendencia también como esto de trabajar de forma transversalizada entre las secretarías entre divisiones departamentos un poco como lo que decía Florencia recién como también de aportar desde diversidad la mirada y también involucrar digamos como otras otras áreas de la Intendencia para nuestra población objetivo acompañamiento y seguimiento de capacitación en manicuría dirigida a trabajadoras sexuales también es algo que surge que esto surge todo igual capaz que estoy diciendo un poco desprolija pero más adelante aparece que es la red de trabajo sexual que se crea por una resolución de la Intendenta que bueno en realidad la resolución lo que hace es como ordenar y jerarquizar el tema dentro de la Intendencia y que no sean acciones sueltas digamos porque ya se venían haciendo algunas cuestiones por ejemplo género por un lado que presentó incluso hasta un diagnóstico también que está buenísimo y se puede acceder igual después cualquier cosa se acercan y yo se los puedo facilitar también diversidad por otro y que se yo pero bueno como ver cuáles son todas las áreas involucradas o que tienen que involucrarse en el tema y bueno y ahí un poco ordenar y jerarquizar sobre todo después bueno la definición política de la Intendencia de duplicar el porcentaje del cupo de los ingresos a todos los llamados laborales sobre todo en los programas de empleo protegido donde ya se establecía que era un 2% y que se duplica a un 4% después en el eje de cultura bueno justamente el acceso a la cultura promoviendo las expresiones artísticas de las personas LGBTIQ+. Este año se realizó nuevamente la Semana de Arte Trans bueno fue uno de los hitos de la Secretaría de Diversidad que surge en 2016 se realizaron tres ediciones hasta el momento esta es la cuarta que se realizó en abril y que bueno no solamente es el evento digamos sino que también se trabaja desde diferentes lugares una por ejemplo son las cápsulas creativas que son espacios como de formación y también como de laboratorio digamos artístico donde era abierto a la inscripción de cualquier persona trans y no binaria después las actividades culturales en el marco del mes de la diversidad realización de taller de escritura dirigida a mujeres trans travestis en la unidad número 4 de Santiago Vázquez que es a cargo de Susy Shock que el año pasado realizamos un fanzine también como producto digamos y que este año continuamos también con otra edición o sea lo seguimos haciendo todos los meses hasta noviembre derecho a la ciudad y construcción de la ciudadanía atención a la ciudadanía LGBTQ+, derivación orientación y acompañamiento y coordinación interinstitucional bueno después otro eje es promover espacios públicos inclusivos para la población LGBTQ+, acciones en el marco de días nacionales e internacionales participación en eventos masivos organizados por la Intendencia bueno ahí participamos con información generalmente acompañando los puntos violeta con la Asesoría para la Igualdad de Género y también de otras formas pero bueno principalmente esa seguimiento de la aplicación del protocolo de transición la Intendencia realizó un protocolo de transición de género en el trabajo y bueno un poco también como darle seguimiento a los casos que hemos tenido que acompañar dentro de la institución pero que también es un protocolo una guía que sirve para cualquier institución pública o cualquier privada o lo que sea también está a disposición bueno la participación de equipos para trabajar en la temática de diversidad sexual por ejemplo la participación con la mesa de la diversidad en el municipio de integración de espacios descentralizados de la Intendencia la red de Montevideo Arcoiris que también un poco busca la descentralización pero con la articulación a través de instituciones públicas gubernamentales y no gubernamentales y otro tipo de organizaciones que también trabajen la temática y que se comprometan a tomar acciones primero especial públicamente bueno que defiendan la diversidad digamos que respetan celebran y reconocen y después bueno todo tipo de acciones como también para salir no solamente de generar un evento en septiembre Més de la Diversidad sino también como a lo largo del año ¿no? después la mesa de la diversidad que justo parece ser muy nombrada hoy que bueno es el espacio de articulación con la sociedad civil apoyo logístico en la marcha por la diversidad Pondos Mariel que en este momento están abiertas las inscripciones también me parece que es importante decirlo hasta el 30 de agosto para apoyo a proyectos culturales con una perspectiva interseccional y creo que también está bueno decirlo esto de que es la primera política pública de la intendencia que se genera desde una perspectiva interseccional y también contamos con el apoyo de UNFPA después proyectos de abordaje de diversidad e igualdad con infancias y adolescencias talleres de sensibilización en diversidad y de género en diversidad sexual y de género creación del primer centro de referencia LGBTI que eso bueno estamos todavía en el proceso de la construcción edilicia pero estamos ahí y también el cambio de nombre de la calle policía vieja que estamos también en gestiones con eso porque ya está aprobado por la junta departamental y bueno y va a ser la primera vez que una calle en Uruguay va a tener el nombre de una travesti que va a ser el nombre de Gloria Meneses que la pueden googlear si quieren quienes no la conozcan y bueno fomentar y jerarquizar la formación y capacitación permanente intrainstitucional talleres de sensibilización a nivel interno promover y apoyar y aportar en la concreción de los objetivos y metas institucionales a través de los equipos de igualdad de la red de referentes de trabajo sexual que mencionaba recién la consultoría para evaluar capacitaciones a policlínicas de la intendencia Montevideo 300 acciones que se vienen desarrollando en la etapa de investigación con el archivo social del movimiento de UDELAR relaciones institucionales generar vínculos interinstitucionales práctica institucional de estudiantes de UDELAR que bueno es el tercer año que la intendencia que la secretaría en realidad de la diversidad viene siendo centro de práctica Congreso LGBT 2024 que es una iniciativa de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT y este año la intendencia de Montevideo es coorganizadora en calidad anfitriona y el eje principal de este año se centra en la oportunidad laboral y empleo para personas de la diversidad que se concretará con la feria de empleo en la que participan empresas asociadas a la Cámara y la firma de un convenio de compromiso para efectivizar el ingreso al mercado laboral de un determinado grupo de personas y después en la investigación bueno Marcela hablaba un poquito recién sobre el informe de mujeres lesbianas que se realizó bueno en dos etapas después después también una aproximación diagnóstica que fue una encuesta dirigida a la población no binaria para también como obtener un poco de información y después empezar a tener como algunas acciones al respecto y el informe envejecer con orgullo que fue también un proyecto ganador de fondos Mariel en el año 2023 y que relevó la situación de varones gays en la edad adulta mayor entendiendo que la interseccionalidad de la edad con la identidad sexual disidente promueve una doble discriminación que genera una tensión entre modelos identitarios de una vejez desexualizada y una identidad sexual que es hipersexualizada bueno por ahí gracias simplemente voy a agregar porque en la invitación nos habían dicho que hablemos un poco de lo que para nosotros eran los desafíos y de lo que se viene son dos segundos pero me parecía importante porque lo conversamos a la interna del equipo y quiero traer esa conversación que se dio y para nosotros lo voy a hacer muy rápidamente pero para nosotros hay tres desafíos importantes el primero tiene que ver con la justicia porque a nosotros hoy Josefina hablaba de que siguen habiendo muertas sigue habiendo violencia a nosotros ayer nos llegó un caso terrible a la secretaría de un joven que fue me voy a tomar el atrevimiento de compartírselos pero porque a veces uno piensa que porque ponemos el tema sobre la mesa y porque lo discutimos todo va siendo mejor y en realidad hay cosas que quizás van dejando de suceder pero no y a nosotros ayer nos llega un caso de un joven que fue agredido físicamente muy violentamente por un grupo de personas que había estado estudiando sus movimientos que lo habían estado registrando y que lo estaban esperando para golpearlo y para darle una paliza por su condición sexual por su orientación y en este caso él decidió hacer una denuncia en la policía en la seccional acompañado de alguien que se ofreció a ayudarlo y resulta que la policía no solo no tomó cartas en el asunto y que no sucedió nada me refiero a porque los agresores estaban identificados me refiero a hacer un seguimiento de la situación sino que tampoco le brindaron ningún tipo de medida cautelar ni preventiva y la persona se volvió para su casa y no recibió absolutamente ningún amparo y así sigue teniendo que vivir su cotidianeidad luego de haber recibido una paliza solamente por su orientación sexual entonces uno de los ejes que para nosotros es urgente es el que tiene que ver con seguir trabajando y profundizando en los caminos de cómo responde la justicia de nuestro país ante estas situaciones porque vemos que no solo no es suficiente sino que es vergonzoso en segundo lugar yo les había hablado del empleo porque bueno en nuestras acciones en este raconto que hacía Delfina hay un eje que para nosotros es prioritario y que tiene que ver con brindarle a toda la comunidad pero en particular a las personas trans y no binarias posibilidades mejores de inserción laboral y esto redunda también en una posibilidad de inspirar a otras personas en un imaginario en un proyectarse y en un ser un poco más esperanzador de lo que habitualmente sucede nosotros vemos que hay como una tendencia de esto de mostrar un compromiso con respecto a los cupos laborales pero necesitamos trabajar mucho más en por supuesto el cupo pero también en las condiciones en el tipo de trabajo y para cerrar creo que la educación es un eje también fundamental que nos proponemos desde la Secretaría seguir profundizando educación en general pero también en esto de incluir la diversidad de manera transversal así como lo estamos haciendo pero con una mayor incidencia dentro de lo que es nuestro plano operativo nada más bueno muy bien muchas gracias Florencia y Merde Merde para el periodo pero bueno ya estás ya estás ya estás y y bueno muchas gracias Delfina yo quisiera decir una palabrita sobre lo que ha comentado Delfina porque ella lo dice de manera muy este así muy formal pero Delfina ha estado en la cocina y en la gestión por ejemplo de eso que nosotros llamamos la SAT y la SAT la semana de arte trans primero ha logrado visibilizar la creatividad diversa múltiple ha logrado investir llegar ocupar los espacios culturales que eran esos espacios clásicos tradicionales donde solo entraban algunos como el teatro solís ha logrado prestigiar el teatro solís con el arte con la semana de arte trans con artistas trans con la creatividad trans y en eso Delfina ha sido una luchadora incansable curadora gestora y ha llevado la experiencia uruguaya a Francia la ha llevado a Francia a contar lo que aquí se hacía entonces este yo creo que hay que reconocer reconocer a Delfina al equipo reconocer yo digo se podía hacer una pregunta yo voy a hacer una pregunta ¿quién se ocupa del arte trans si no es hoy por hoy la intendencia? ¿quién se ocupa de la salud de las trabajadoras sexuales o masculino o femenino hoy por hoy si no es la intendencia? ¿por qué el Estado se lavó las manos con un decreto? entonces ahí uno ve también por qué hay que visibilizar las cosas que se hacen que no es sacar el bombo y el bombo también es necesario pero además del bombo mostrar los resultados sustantivos y qué bueno que la práctica de la intendencia de Montevideo pueda ser inspiradora para otros gobiernos departamentales y yo puedo decir que recorro Uruguay y los gobiernos departamentales y apoyamos y por eso también apoyamos tanto los colectivos los grupos el conjunto de personas LGBT porque a veces su organización es mínima porque hay que darles la vocería hay que reforzar su legitimidad su primera persona para poder ir a dialogar con la institucionalidad pública que tiene el deber de hacer cumplir la ley y ir a exigir los derechos también me pregunto haciendo esta transición quién se ocuparía en este contexto que dice Gerard de privatización crítica de los acompañamientos a los procesos de transición pero también a los procesos de reconocimiento de la identidad sexual o genérica en este contexto que lo tenemos en Europa pero lo tenemos en América Latina lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos dentro de la variedad de candidatos y candidatas negando negando la diversidad sexual y genérica lo que provoca violencia lo que provoca odio lo que provoca una mirada antiderechos yo me pregunto qué tenemos más allá del ámbito privado será muy respetable pero bueno se maneja con un criterio de lucro que tenemos como apoyo a las familias y a los seres singulares que es cada persona que viene a buscar el apoyo del CRAM que nació acá que cumple 10 años 11 y que ya tiene descendencia en varios departamentos por ejemplo todo el litoral a partir del capa de salto que salió de un profesional que trabajó mucho tiempo acá que es para Iván Ufreita entonces y que además tiene proyección ya regional lo que aquí se hace así que yo voy a a darme el placer de escuchar como ustedes a nuestro querido Gonzalo Gelpi muchas gracias Juanjo qué pasaje armónico que hiciste buenas noches a todas las personas aquí presentes y bueno un poco mi idea es hacer un recorrido de lo que son estos 11 años y poder construir un relato un relato que hoy tiene unos tintes históricos y por eso también me voy a apoyar quizá no lo hago casi nunca pero en un punteo para que no quede desordenado cómo ha venido siendo este proceso ¿no? entonces en primer lugar CRAM pensado como una política pública en salud mental y la política pública en salud mental focalizada en diversidad sexual y de género más duradera en el tiempo en esto de que son incipientes las políticas institucionalizadas en esta temática y también que se trata de una política viva que cada cierto periodo es revisada es reactualizada es decir podemos hablar de un CRAM que sigue siendo el CRAM pero que no es el mismo CRAM del origen y eso es importante en una política cualquiera que sea la capacidad de ser flexible de ser plástica de adaptarse a los cambios sociales culturales políticos subjetivos podemos pensar como una letra de convenio entre dos instituciones en un primer momento Facultad de Psicología Universidad de República y Ministerio de Desarrollo Social ofició como posibilidad para hacer unas cosas vistas como una oportunidad para transformar la realidad de las personas LGBT más pero también esas cosas fueron trascendiendo lo que estaba pensado y lo que se fue pautando en cada renovación y eso también forma parte de lo que es hacer política pública uno a veces imagina unas cosas y la vida y la experiencia muestra que se va yendo hacia otros lugares entonces desde el 2013 en adelante asistimos a un pasaje a una transición no sin disputas no sin tensiones internas externas de un espacio práctico como tantos otros de nuestra querida facultad a un servicio universitario de atención psicosocial de alcance nacional por eso hoy podemos también hablar de CRAM como política pública y la experiencia comenzó con seis estudiantes practicantes por cada docente referente posteriormente a partir del crecimiento de la demanda se aumentó a 10 luego a 12 más tarde a 14 pasamos a hacer un acuerdo de trabajo con la licenciatura en trabajo social y se sumaron dos practicantes más y esto hizo que CRAM pasara a ser un servicio de atención psicológica a ser de atención psicosocial de ser de una sola disciplina a poder abordar los casos de forma interdisciplinaria tampoco estaba previsto en el 2013 tampoco estaba pautado ninguna letra de convenio asimismo amerita una reflexión que en un comienzo hubo exclusivamente psicoterapias individuales focales con un enfoque psicoanalítico y luego se optó por ofrecer unos dispositivos de atención rediseñados a partir de los aportes de la psicología afirmativa que también los fue a replicar Paribanú al litoral a Salto y como para hacer una política que por lo menos es valorada positivamente por la gente debemos apoyarnos en las mejores evidencias como también traía Florencia para proponer lo que entendemos como lo mejor para la comunidad con la que estamos trabajando y esto no significó dejar de lado ni el psicoanálisis ni la cognitivo comportamental porque la psicología afirmativa es un enfoque de trabajo y no una corriente pero sí decir bueno si ya hay tanta evidencia y tanto acumulado de que esto sirve ¿por qué no lo estamos tomando? Vamos allá más tarde llegó la pandemia el COVID-19 y fue un momento de familiarizarnos con los modelos de intervención en crisis con los primeros auxilios psicológicos más cosas que no estaban planificadas la vida misma surgió una prestación de atención telefónica casi 24-7 y acá veo algunas personas ex practicantes que pueden dar cuenta de lo que era estar pendiente de esa línea y de las emergencias y cómo se articulaba con otros actores e instituciones y en este contexto la telepsicología llegó para quedarse y ¡voilá! ¿no? ha democratizado y ha descentralizado la posibilidad de acceder a los dispositivos de atención en salud mental llegamos a aquellos rincones del país que antes era impensado accedimos a narrativas y acompañamos procesos de personas del interior profundo y eso también es un logro y nos enorgullece y forma parte de una marca país y que nació en lo del ar a su vez también esta crisis fue tierra fértil para la creación de dos nuevas prestaciones ya no era suficiente con las psicoterapias y pasamos a ofrecer consultas de asesoramiento y consultas de orientación psicológica y vaya sorpresa desborde de consultas por familias por instituciones y siempre de puertas abiertas a dialogar con la otredad cuando hablamos de asesoramientos son desde qué médico médica amigable ahí en X prestador de salud pero también de tener interconsultas con equipos técnicos de diferentes instituciones y a partir de allí también ir pensando formas de actualización y de formación permanente para profesionales del área de salud del área de la educación y estas decisiones no fueron un capricho no se le ocurrió a Gonzalo a Alejandra al equipo sino que tiene que ver con haber estado con una escucha atenta a las necesidades y a lo que la gente iba enunciando en cada oportunidad de encuentro y las personas nos han guiado en este proceso y esta diversificación de prestaciones fue una forma efectiva también de bajar los tiempos de espera tiempos de espera que sabemos que en lo que hace al Plan Nacional de Salud Mental es un punto crítico y ya que estamos en tiempos electorales qué importante ver qué va a proponer cada plataforma sobre una emergencia que estamos atravesando que es la salud mental digo esto y me adelanto y al final no cumplo con el punteo porque vinculado a los desafíos hablaba de que hay cosas que tienen que ver con la diversidad sexogenérica pero que hay cosas que son transversales a la sociedad y que hacen síntoma también la comunidad LGBT más pero yo hoy decía y reconstruía la casuística y estos años bueno abuso sexual intrafamiliar es un problema social y de salud pública general la conducta suicida lo mismo los procesos migratorios por cuestiones no deseadas sino migraciones forzadas también entonces cómo dialoga una agenda específica con problemas generales me parece que es importante ponerlo a dialogar y en tiempos de exclusiva virtualidad sentíamos la necesidad de estar cerca de nuestra gente y ahí tomamos contacto con que las redes sociales online también podían servir ser útiles para difundir una política pública y bueno terminamos streameando qué sé yo en épocas del uso y todo terminamos haciendo streaming en Instagram pero se generaron cosas que eran totalmente impensadas porque por un lado permitió planificar una grilla con contenidos diarios y que apuntaba mucho a la cultura LGBT+, a la difusión de espacios de homosocialización de noticias y tal los viernes de entrevistas donde pasaron un montón de personas académicas militantes artistas de Uruguay de la región del mundo y fue creciendo creciendo y de repente teníamos 4.000 personas siguiendo un Instagram de un servicio universitario de la Facultad de Psicología especializado en diversidad sexual y de género inexplicable pero quizá lo más potente de esto fue romper con ciertas formas de pensar rígidas en cuanto a que el chat privado de Instagram sí, sí, sí están escuchando bien pese a la hora el chat privado de Instagram se volvió una puerta de entrada es decir para las personas adolescentes y jóvenes le quedaba más accesible escribir un mensaje en un chat privado de Instagram pidiendo una consulta psicológica que completar un formulario web o que enviar un email y para que eso acontezca también se debe estar abierto a la posibilidad de la novedad y allí hubo novedad y bueno y apareció el equipo de comunicación entonces ahora éramos el equipo de comunicación de psicología de trabajo social e interconsultas con medicina y las practicantes se ríen porque saben a qué estamos haciendo referencia además post pandemia hubo una propuesta para realizar dispositivos grupales no terapéuticos porque nos dimos cuenta que había mucha gente que el principal malestar no tenía que ver con el autodescubrirse como LGBT con su transición de género sino que tenía que ver con el aislamiento con la soledad con la no posibilidad de compartir espacios de homosocialización o de transsocialización y sobre todo personas que estaban cursando la adultez o la vejez con falta de cuidados y con una ausencia de comunalización de los cuidados estos grupos no querían ser terapéuticos pero estábamos convencidos que iban a tener efectos terapéuticos y lamentablemente no se pudieron llevar a cabo al menos aún por falta de presupuesto el presupuesto siempre ahí peleando por un pecito más para ver qué se puede sumar más adelante apareció la posibilidad de habilitar un componente sociocomunitario y Cram empezó a realizar talleres en distintas instituciones y también se acordó con el Mides y con Hace cursos de actualización para personas psicólogas de todo el país y cursos de formación permanente para quienes ejercen la profesión en el mutualismo o hacen libre ejercicio de la misma en este tiempo estos 11 años pudimos participar en la elaboración de guías ministeriales de protocolos de actuación publicamos artículos científicos capítulos de libros libros completos tuvimos la chance de difundir el conocimiento resultante del acumulado de esta experiencia en conferencias en eventos pero vuelvo a hacer una pausa escribir sistematizar publicar facilita las conexiones y en todo proceso de una política cumple un rol fundamental para que nos pueda leer nuestra propia gente pero también para poder generar alianzas con actores que están en otras geografías en otros territorios y cuando digo nuestra gente CRAM tiene una bajada de línea de que se publica en castellano no nos importa que nos lea Harvard nos importa que nos lea la propia gente que es usuaria las familias y en un lenguaje que sea lo más accesible posible para que pueda a partir de ahí haber una conversación con la propia comunidad y sus familias también al trabajar con adolescentes con jóvenes nos damos cuenta una vez más que muchas veces el problema es la propia intervención adulta muchas veces sesgada por omnipotencia o por impotencia y eso desdibuja roles funciones hay gente que decide ignorar que quiere no saber y gente que cree saber más de lo que efectivamente sabe y a nombre de eso produce un daño y CRAM en estos 11 años puede decir que lamentablemente se ha familiarizado con el trabajo de vidas dañadas y que intentamos resignificar intentamos reparar y sabemos que eso también tiene unos límites y que también tiene unos tiempos que a veces no son los tiempos de la política no son los tiempos de los procesos que podemos ofrecer en un año y que chocan con el tiempo subjetivo de cada persona usuaria también sabemos que hay hacedores de cotidianeidad que con sus palabras que pueden ser habilitantes o condenatorias sientan jurisprudencia con leyes no escritas y esto es importante porque podemos decir que tenemos un marco normativo de avanzada que han habido cambios culturales sin embargo tenemos esa complejidad de que en un mismo espacio sea cual sea la institución social coexisten dos al menos tipos de discursos de prácticas de intervenciones que pueden ir en distintas direcciones y que complejizan la realidad y sobre todo recordar que los giros inclusivos del lenguaje no erradican ni erradicarán probablemente la maldad del mundo es decir nos hemos acostumbrado o nos hemos querido convencer que por hablar en inclusivo ya estoy proponiendo una práctica transafirmativa igualitaria prometora del bienestar y no sé qué y sin embargo el discurso puede desarmarse muy rápidamente con la siguiente práctica que acontece en la siguiente escena el lenguaje no es suficiente y no alcanza la carne humana para ser humanidad diría Hannah Arendt y también en eso tenemos que trabajar para poder pensar una vida en común un mundo en común diría Persia no gueto sino poder participar de las mismas instituciones con los mismos derechos y las mismas posibilidades ya voy terminando porque no me quiero sobrepasar después también me pareció importante remarcar que todo esto ha sido posible por el trabajo codo a codo con los movimientos sociales hoy en día la mayoría de ellos no ven en este servicio enemigos no ven extrativismo no ven violencia epistémica ven personas aliadas que quieren luchar por vidas algo más dignas al menos y la depositación de confianza de los movimientos ha sido esencial para poder trabajar en conjunto y pensar otras políticas públicas después en cuanto a estos acontecimientos hemos aumentado los compromisos hemos intentado transversalizar la perspectiva de diversidad sexogenérica en todo el sistema de salud con un modelo de atención que es la réplica del CRAM y afortunadamente lo hemos conseguido lo hemos conseguido en el mutualismo con el caso de IntegraMás y lo hemos conseguido también en las policlínicas inclusivas de la Intendencia con el caso de Parque Bellana y La Teja y eso es un horizonte porque como toda institución o servicio no debemos perpetuarnos en la existencia y si funciona todo bien deberíamos tender a dejar de existir y si dejamos de existir significa que hemos logrado la misión más grande que es que cualquier persona pueda acceder a un servicio oportuno con una atención competente en cualquier punto del país y que no dependa de la existencia de un servicio universitario en convenio con un ministerio nuestra misión no es perpetuarnos sino cuanto antes dejemos de existir significa que el diagnóstico será más positivo para la gente y el ciudadano de pie a su vez también hay algo de la novela gato pardo que está vigente en este paisaje que todo cambie para que todo sea igual o cambiarlo todo para que no cambie nada y en el paisaje cotidiano nos encontramos con novedades y repeticiones me parece importante aclarar que no todo fenómeno contemporáneo por ejemplo las niñezes trans los trenes en paz es una novedad y no toda novedad es beneficiosa ni toda repetición es mortífera entonces hace unos días justamente para esto leía un libro sobre la historia de las infancias trans y Jill Pertherson decía en la década de los 20 ya había luchas por los baños ya había archivos vinculados a estudiantes trans que en el secundario vivían como de acuerdo al género sentido y que las familias acompañaban y sin embargo se ha borrado esa parte de esa historia esos relatos y qué fuerza que le dan a las nuevas generaciones por decir hace nueve décadas atrás ya era un tema que estaba sobre la mesa entonces hay veces que nos esforzamos por vender como novedad aquello que solamente está siendo repetición y no hay nada más peligroso que negar la repetición siguiendo con esto y ya ahora sí por favor perdonen con todos los cambios legales en base a los datos que tenemos de aplicación de instrumentos casi el 70% de personas usuarias CRAM ha pasado por otros espacios de consulta y la mayoría de ellas denuncia malas praxis es decir que no ha alcanzado aún con todo y el 78 con 8 afirma que el principal motivo de consulta ha sido resuelto en nuestro servicio eso no se enorgullece pero nos preocupa más el número anterior y el 85% le recomendaría el CRAM a otra persona de la comunidad mientras que el 84% plantea que la calidad de atención ha sido muy positiva ¿qué es lo positivo? no, no somos ninguno genio no hemos leído más que otras personas pero sí apunto a lo humano y quizá la tarea de formar el gesto de transmitir tiene que ver con la posición ética y política que se adopta frente a el intercambio en cada espacio de consulta y creo que lo que ha hecho la diferencia y que genera estos números tiene que ver con la calidez humana más allá de la capacidad o acumulado teórico que hayan tenido para resolver las consultas el querer hacer algo el involucrarse el hacerse cargo y responsable de las situaciones diarias que vulnera en cuanto al resto de la agenda bueno hay muchos puntos en común por un lado las desigualdades territoriales nos preocupa muchísimo la gente que se tiene que trasladar exclusivamente para poder tener una consulta de un departamento a otro parece que hay dos Uruguay uno muy concentrado en Montevideo Canelones y otro en el interior y eso nos preocupa también nos preocupa la persistencia del bullying LGBT fóbico nos preocupa la inclusión laboral para personas trans hay unas deudas del sector privado que no está cumpliendo con lo que está establecido por ley y otros que cumplen en nombre de unos beneficios impositivos vamos a llamarle así y que no es por realmente sentir querer lo mejor para esta comunidad y también es cierto que en lo público al menos en las narrativas que estamos como viendo en el último tiempo hay una denuncia si se quiere de la reproducción del edadismo en los cupos en entes públicos gente que dice muy rápido quedo por fuera de los criterios de selección por edad y también hay gente que dice quizá cuando llegamos a ese lugar dan por sentado que sabemos qué tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer determinada formación en TIC que no tenemos entonces quizá pensamos a veces algunas políticas de una forma estereotipada o cejada que implican asumir unas competencias que estarían y que finalmente cuando llega la oportunidad no están y que generan malestar frustración y hasta intentos de desvinculación de programas de inclusión laboral entonces desde ese lugar hay un enorme desafío porque quizá a veces arrancamos en tercera y necesitamos de punto muerto a primera para que nadie se dé un golpe innecesario y me quedo también con algunas carencias que tienen que ver con formas de desprotección de descuido de desatención de ciertas etapas del ciclo de vida sobre todo lo que hace a la niñez a la adolescencia y a la vejez maltrato violencia de todo tipo adultocentrismo consumo problemático algo que también me parece que es importante ir visibilizándolo y ahora junto con la Junta Nacional de Drogas hace ha salido un curso recientemente y sin la aplicación del enfoque interseccional y sin un diálogo perdón intersectorial interdisciplinario será difícil que algunos indicadores mejoren en el corto plazo nuestra función finalmente será insistir una y otra vez buscar instituir promover filiaciones defender el lazo social buscar producir efectos futuros futuro e invitación a futuros hay mucha gente que hoy apenas puede sobrevivir en el presente entonces tenemos que pensar sobre todo en los que vendrán y en mejores horizontes posibles para los que ya están gracias y quedamos a ver las preguntas bueno muchas gracias Gonzalo te das cuenta de como son locatarios y te corto me echan de acá no este pero bueno yo que soy escorpiano siempre optimista creo que ese cram va a tener larga vida larga vida y larga vida en las buenas prácticas que está institucionalizando en otros lugares porque el ser humano todavía no aprendió a no generar sufrimientos inútiles cuando el ser humano cada uno de nosotros nos demos cuenta que generamos con un gesto una palabra un sufrimiento inútil para el otro que debe ser la empatía eso entonces ya tal vez todos estos dispositivos ya no existirán porque cada uno podrá ser uno mismo perdón Débora perdón por este el atraso si querés te dejamos una hora de conversa pero muchas gracias de esperar muchas gracias por traer la palabra de esta red interinstitucional de la que también el programa forma parte así que te vamos a escuchar muy atentamente bueno muchísimas gracias buenas noches a todos todas todes les saludo desde Argentina la tierra de Camila Sosa Villada como vos recuperabas Marce pero también la tierra donde esos discursos de odio que mencionaba Josefina se convirtieron en política de Estado donde estamos desandando todo lo que habíamos logrado desde los feminismos en materia de política pública y donde además no puedo no mencionar que los científicos y las científicas estamos en una situación particularmente grave y crítica de un fuerte desfinanciamiento del sistema científico de una fuerte violencia institucional y bueno del resurgimiento de ciertos actos de censura que pensamos que ya habían bueno que ya habían pasado como bueno recientemente en el INTA que es uno de los institutos del sistema científico donde se prohibió expresamente la utilización de la categoría género cambio climático pro huerta y todas las investigaciones que se vinculen con esos temas de todas maneras no vengo solo a representar Argentina si bien yo trabajo en el CONICET soy investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba pero hoy estoy aquí compartiéndoles y representando un espacio más amplio que es esta red que es Trama de Iberoamericana un espacio que nació en el 2021 a partir del acompañamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Unión Europea y es un espacio del cual la Facultad de Psicología la UDELAR bueno son integrantes fundacionales y son una institución que nos ha acompañado desde los inicios la trama está formada por la UDELAR también por la Universidad de Porto de Portugal por el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina y por Fundación Encontrarse en la Diversidad que es una fundación de la sociedad civil de Argentina nos acompaña también la alianza entre la TAM que es una alianza de empresas latinoamericanas por la diversidad y bueno hemos recibido financiamiento como les decía de la Unión Europea la OEI y también del CONICET bueno un poco lo que venimos trabajando lo primero que empezamos a trabajar en esto de pensar las políticas de diversidad entendiendo la diversidad como nos gusta decir por acá en 360 grados esto quiere decir que tratamos de pensar en todos los grupos humanos históricamente vulnerados y excluidos de distintas esferas sociales con lo cual pensamos la diversidad no solo en términos de diversidad sexual y diversidad de género sino también la diversidad cultural la diversidad religiosa la diversidad política generacional la diversidad funcional la diversidad corporal bueno podríamos nombrar muchísimas dimensiones tratamos de pensar qué dispositivos podemos generar para ayudar en la promoción de la diversidad en distintos espacios sociales y de hecho nuestro primer proyecto tuvo que ver financiado tuvo que ver con eso con generar un dispositivo de formación para referentes de organizaciones sociales del tercer sector de instituciones del estado y de empresas para promover procesos de gestión de la diversidad que es una categoría un poco que viene del ámbito empresarial pero que tiene que ver con generar políticas de diversidad equidad e inclusión en distintos ámbitos sociales y nos interesó evaluar científicamente ese dispositivo de capacitación porque justamente nos interesa generar experiencias que estén basadas en la evidencia entonces poder dar herramientas desde el campo científico para saber si nuestras intervenciones realmente están generando el impacto social buscado así que ese fue nuestro primer proyecto el que le dio origen a este espacio que entre 2021 y 2022 capacitó a personas referentes de organizaciones muy diversas de distintos países de la región desde universidades públicas a espacios como el TED por ejemplo Río de la Plata a empresas pequeñas y a grandes empresas a organismos a referentes de organismos internacionales como el BID a personas que forman parte de instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba entre otros espacios tratando de sensibilizar en perspectiva de género interseccional y en el paradigma de DEI diversidad equidad e inclusión a personas referentes de estos espacios y tratando de evaluar el impacto de esas intervenciones después de esa experiencia empezamos a pensar qué otros desafíos hacia adelante y ahí entendimos justamente por esto que varios y varias de las personas que me antecedieron subrayaron entendimos la importancia de focalizar en la inclusión laboral porque el trabajo nos otorga una serie de derechos nos garantiza la participación en una serie de dinámicas socialmente relevantes y porque es uno de los grandes lugares en los cuales los colectivos históricamente excluidos se encuentran con una gran barrera una barrera de acceso pero también cuando logran ingresar una barrera para su desarrollo pleno para su promoción para poder habitar los espacios laborales en el marco de relaciones libres de violencia libres de discriminación entonces nos pareció que si había un lugar en el cual teníamos que intentar superar las lógicas frentistas como decía Gerard más temprano era el mundo del trabajo y especialmente en el mundo del trabajo el mundo de las empresas justamente porque reconocemos como decía Gonzalo recién que hay una gran deuda por parte del sector privado en la inclusión el reconocimiento y la garantía de derechos de los grupos históricamente excluidos así que dijimos bueno si se trata de superar lógicas frentistas y permitir y potenciar el encuentro pues hay que ir a trabajar en todos los lugares y con todas las personas como nos gusta decir y el mundo empresarial es uno de esos lugares importantes así que uno de los desafíos que estamos intentando encarar en esta etapa en trama tiene que ver con trabajar con empresas específicamente del sector tecnológico que es además un sector que está vinculado con esta narrativa del futuro del trabajo y de los trabajos del futuro que además son los trabajos que preveemos van a estar mejor rentados y donde además tenemos todavía niveles altos de exclusión de todos los colectivos incluidos las mujeres que representamos tan solo el 25% de la industria tecnológica y de las disciplinas denominadas STEM así que bueno nos pareció que ese era un desafío que valía la pena encarar que no va a ser fácil pero ahí empezamos a buscar sinergias con otras instituciones y hoy estamos trabajando en el armado de un consorcio grande para una convocatoria a Marie Curie de las acciones de Unión Europea donde hay 20 instituciones ya universitarias de España Portugal Italia Costa Rica Chile Argentina Uruguay Brasil entre muchos otros países donde además participan más de 10 organizaciones de la sociedad civil porque recuperamos un poco esto que decía Marce en su presentación sobre co-construir los saberes y eso implica que las personas participen en primera persona entonces trabajamos con diversidad funcional y forma parte de nuestro consorcio la red de personas con discapacidad de Argentina trabajamos con diversidad religiosa y participan organizaciones que promueven el diálogo interreligioso y vamos tratando de hacer el contacto con distintas organizaciones de base para el trabajo sobre la diversidad en primera persona también estamos intentando que el trabajo que vamos a llevar adelante siga teniendo esta marca de pensar estrategias que estén ajustadas ecológicamente a los contextos que estén situadas y que estén basadas en la evidencia y siempre orientados orientadas desde una mirada de los feminismos interseccionales pero también de los enfoques decoloniales que nos meten en unas discusiones sumamente ricas con los y las colegas de España de Portugal de Italia bueno bien interesante ahí poder pensarnos puertas adentro y afuera de la academia en perspectiva decolonial por qué nos parece importante focalizar en esta específicamente en este desafío en el mundo del trabajo primero porque todos los informes a nivel internacional nos siguen ratificando altísimos indicadores de exclusión laboral de numerosos grupos cuando esos grupos logran ingresar al mundo del trabajo tenemos indicadores de segregación horizontal y vertical altísimos sumamente acuciantes y que no vienen modificándose raizalmente por otra parte hay una demanda del sector corporativo que un poco Gonzalo recién la refería que no siempre tiene que ver con un interés ético por la inclusión de la diversidad sino por los beneficios que trae al negocio incluir una perspectiva de diversidad que voy a decirles en esto de intentar superar las lógicas frentistas que decía Gerard es uno de los grandes argumentos que nos sirve al momento de persuadir al empresariado es decir hay algunos sectores del empresariado que tienen un interés un poco más orientado éticamente pero hay otros que no y a los que hay que intentar mostrarles las bondades de incluir a los grupos históricamente excluidos en el mundo del trabajo y a veces lo logramos por la vía de la ética y de la importancia y del lugar que esto ocupa además en ese horizonte de la agenda 2030 que nos hemos construido a nivel internacional como el horizonte y a veces no y tenemos que buscar otras estrategias para hablar con esos sectores que están orientados por otros intereses y hay los beneficios entre comillas los beneficios al negocio que otorga el talento diverso es uno de los argumentos que a veces nos permite atender puentes de diálogo con sectores con los que es muy difícil dialogar y con los que no tenemos lamentablemente como decía Josefina un afecto construido y a veces hay que persuadir e intentar tener esos diálogos desde otras razones así que ahí también nuestro interés es poder dialogar con ese sector también es cierto que tenemos una necesidad regional de contar con herramientas propias es decir la tradición de lo que en la academia se le suele llamar la gestión de la diversidad o el diversity management o el paradigma de DEI es una tradición que desde nuestro lado del sur global todavía tiene un desafío en producción de conocimiento científico y de dispositivos de trabajo así que ahí estamos tratando de trabajar en esa línea y de ayudar a superar lo que hemos nombrado como lo escuchamos nombrado por algunas empresas como la tropicalización de los planes de DEI ¿por qué? porque muchas empresas diseñan sus planes de diversidad equidad e inclusión en el norte global y pretenden exportarlos al sur y nos piden muchas veces a quienes somos especialistas en estos temas que les ayudemos a tropicalizar los planes y en realidad desde una perspectiva decolonial creemos que hay saber suficiente de este lado de la geopolítica internacional como para diseñar nuestros propios planes de diversidad equidad e inclusión y bueno en ese sentido estamos intentando hacer un aporte desde el sur global y además la importancia del anclaje científico y la innovación volviendo a esta idea de intentar construir dispositivos de trabajo que fomenten la inclusión laboral de las personas en un marco de dignidad en un marco de trabajos libres de violencia y de discriminación pero que tengan una apoyatura en la generación de evidencia científica sobre todo en un contexto que en Argentina ha recrudecido fuertemente que es el mismo contexto de los discursos de odio es un contexto de una inscripción en los discursos de posverdad y de ataque y describimiento del discurso científico entonces volver a poner sobre la agenda que podemos generar dispositivos relevantes dispositivos útiles con impacto social que estén anclados científicamente que estén basados en la evidencia que podamos producir desde el campo científico bueno nos parece una apuesta importante en contra de los discursos de posverdad no me quiero extender mucho más porque sé que estamos ahí justos y justas con el tiempo agradecer una vez más la invitación felicitar y acercar mis buenos augurios para los 25 años próximos que se le vienen al programa estos son sus primeros 25 años así que felicitaciones y bueno a disposición para que podamos seguir conversando si nos da un poquito del tiempo muchas gracias Débora muchas gracias por esta intervención yo creo que Marcela lo pensó tal cual porque los primeros bifes los recibimos de Gerard diciendo que nos aviváramos que habían pasado 16 años de esas de esa trayectoria que contaba y que las pantallas habían cambiado y nacían nuevos problemas bueno contigo tenemos el panorama completo de esos desafíos a los que hay que enfrentar que actores tienen también que jugar en este juego en los que los ciudadanos no pueden quedar solos y lo que llamamos el mercado tenemos que traerlo a la conversación de manera muy fuerte y muy inteligente y muy estratégica así que muchas gracias Débora no hay mucho tiempo no hay ni tiempo para las preguntas lo lamentamos mucho pero si hay tiempo para dos palabritas de nuestra querida Alejandra López también es locataria así que apróntense bueno no muy breve debo un abrazo enorme desde acá un gusto que hayas podido estar un gran saludo a todas a todos quienes han venido quienes nos han acompañado por sus interesantísimas presentaciones un gran saludo a Gerard que ojalá vuelva pronto la verdad que ha sido un gustazo tenerlo en nuestra casa estos 10 días no sé cuánto tiempo fue ya pero fueron muchos ¿no? sí más fue un montón sí sí y a Marce en particular en esta actividad agradecerle su dedicación su compromiso estamos con esta actividad iniciamos digamos un ciclo de actividades de conmemoración de los 25 años del programa de género sexualidad y salud reproductiva que como decía Pablo al inicio ha tenido es un programa que yo siempre digo tiene una perspectiva trans en sus distintas acepciones del término porque en realidad tiene una perspectiva transdisciplinaria tiene una perspectiva de diversidad tiene una perspectiva de tránsito de no quedarnos quietos de siempre colocarnos nuevos desafíos de sumar nueva gente de aprender a dialogar con actores y actrices diversas de una de una perspectiva de una academia porosa de una academia con fronteras móviles ¿no? y eso eso lo hemos construido como equipo colectivamente un equipo que además tiene todas las generaciones ¿no? podríamos tener gente más veterana tal vez pero yo creo que estamos desde los 65 o por ahí en los mediados 60 hasta los mediados 20 ¿no? tenemos es un equipo de 20 y tantos de personas más estudiantes de grado y posgrado que están asociados trabajando colectivamente con nosotros pero un equipo estable de cerca de 20 docentes de distintas disciplinas ¿no? porque es un equipo que está anclado en facultad de psicología pero que tiene politólogas educadores sociólogos sociólogas por supuesto que psicólogas gente que viene de distintas vertientes y eso también ha sido y es de un enorme valor en una academia que a pesar de que habla mucho de la interdisciplina y hace enormes esfuerzos luego termina trabajando endogámicamente dentro de miradas disciplinares ¿no? y en ese sentido el programa se ha construido siempre desde las fronteras y eso tiene un enorme reto pero también un enorme valor que nos permite conectarnos dialogar con múltiples perspectivas y actores y eso para nosotros es fundamental y no solamente en el ámbito nacional sino también hacerlo en diálogo con nuestros colegas en distintos lugares del mundo que también es un desafío de lenguajes de concepciones de agendas también nos exige y hay algo que me parece que es muy importante que es un motor muy importante por lo menos para nosotros como programa y es el plantearnos siempre varas más altas el plantearnos problemas más complejos es decir cuestiones que nos sacudan el cerebro la mente precisamos mover la cabeza quedarnos quietos es como el estado que más va en contra de nuestra inquietud es una inquietud intelectual pero es una inquietud política es una inquietud también de incidencia social de las transformaciones de conectar conocimiento y ciudadanía hay muchos desafíos que tenemos entonces cuando Debo nos invitó hace unos años a integrarnos a Trama que luego se llamó Trama en aquel momento no tenía nombre pero bueno y colocó el mundo del empresariado y dije guau que interesante porque cuando nosotros hablamos de los actores ese estado social civil y academia y el mercado y el mundo de las empresas lo dejamos un poquito por fuera después las personas trabajan o trabajamos en ese mundo entonces es interesante esto yo creo que nos trastoca necesitamos cuestiones que nos trastoquen que nos corran de las etiquetas que no nos pero nosotros mismos precisamos interpelarnos en eso entonces ahí hay una discusión teórica muy importante hay una discusión política muy importante filosófica también muy importante pero práctica yo siempre le digo a mis estudiantes o a los estudiantes cuando tienen clases conmigo miren le digo que pensar teóricamente es pensar cómo hacer las cosas tiene derivaciones concretas en cómo hacemos no son planos que están separados y esta visión de una academia que piensa teóricamente pero que no se mueve es una visión que está muy lejos por lo menos de nuestra concepción de un equipo en movimiento y de una universidad que también se plantea en movimiento claro mover la universidad de la república tiene unas complejidades un poco mayores por su escala y por su nivel de complejidad que mover o dinamizar un programa pero también es cierto que eso tiene que ver con la voluntad política de quienes lo integramos y algo que es muy importante que lo dijo Gonzalo en un momento creo que lo dijeron también otros pero pienso en Gonzalo que lo escuchaba decir yo decía Gonzalo hace ¿cuántos años que estás en el programa Gonzalo? 11 ¿no? era un niño a ver si nos entendemos Gonzalo era un estudiante de la facultad cuando se sumó al programa es el coordinador del CRAM uno de nuestros hijes más queridos entonces quiero decir cuando en un momento yo pienso que nosotros tenemos tenemos la necesidad de estar en permanente construcción de agendas de incidir de colocarnos los temas hay oportunidades que a veces son momentos históricos muy importantes como el que estamos ahora en los próximos meses porque tiene que ver también con un escenario de oportunidad para colocar temas de agenda para empujar tenemos que no podemos dejar pasar esas oportunidades y hay algo que tiene que ver con las conexiones yo creo que nosotros precisamos también restablecer conexiones más fuertes entre los actores que la otra vez me decía alguien fíjense no me enteré de lo que van a hacer y yo decía es impresionante hacemos enormes esfuerzos por comunicar y seguimos teniendo fragmentadas algunos canales entonces yo venía de siempre tuve una doble inserción trabajé muchos años en sociedad civil fui fundadora de organizaciones feministas desde los 90 cuando me dediqué exclusivamente a la universidad de la república yo le decía a mis compañeras pero ¿cómo puede ser que no me entere de lo que pasa en sociedad civil? y ella me decía nosotros nos enteramos de lo que pasa en la academia ¿y cómo puede ser? trabajamos la misma agenda ¿no? ¿qué nos pasa? porque cuando en realidad teníamos ciertos canales de conexión pero sin embargo hay algo ahí que me parece que también necesitamos pensar y trabajar ancladamente en cómo fortalecemos esos lazos se nos vienen actividades y con esto cierro tenemos actividades que esperamos que nos acompañen que se sumen en el marco de los 25 años tenemos el encuentro nacional de buenas prácticas en educación integral de la sexualidad el concurso de buenas prácticas en educación integral de la sexualidad tenemos el lanzamiento de la cátedra de UNESCO sobre igualdad de género y masculinidades y vamos a tener un desayuno de trabajo con actores diversos de la agenda con los cuales interactuamos y con los cuales trabajamos hemos trabajado y queremos trabajar en el futuro fortalecer nuestros vínculos es en el marco de otras actividades que también están en el marco del mes de la diversidad y ahí contribuiremos como lo hemos hecho hace ya muchos años desde la línea de diversidad y el CRAM a esta agenda así que nada esta es vuestra casa están aquí invitados invitadas para venir cuando quieran nosotros vamos hacia donde haya que ir también y muchas gracias por este intercambio bueno simplemente ustedes habrán notado que no está nuestra querida Magdalena Besonar está con un pequeño problema de salud así que bueno de acá le mandamos pronto restablecimiento bueno Débora muchas gracias y mucha energía para gracias un abrazo a todos todas gracias